Buena Voy a quitarle, voy a quitarle el barrel como tal Está buena la kilo, hermano Cuéntenme, cuéntenme Ahí, más por ahí La Swiss, la Swiss, la quiero probar No la pude probar, ya que ayer teníamos problemas con el servidor Y no nos querían dejar, eh, buscar partidas Pero, estoy loco por probar la Swiss de nuevo A ver si volvió Le subieron un par de chéveras a la GNA Por eso quiero saber si Si de un cantazo al cocote Un cantazo al cuello O a la cabeza Se va justo el enemigo Si es así, no la quedamos Si empieza a decir Markel, pues En verdad cambiamos, desechamos Eh, verdad, es Día de los Padres En Santo Domingo Gigi, verdad, verdad, verdad Gracias, papá Gracias, brother Dímelo Castro, brother Desayunando para ir al aeropuerto Ahí, 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 ahí hay chavo, hay chavo Cuéntame Está buena, pero le pongo en posición 3 Para mí la primera es la Segunda, la NZ Si, la Verdad, se me olvidó Verdad, papi ¿Tú quieres venir a saludar? Vente, saluda, vente Vente, saluda A los que los muchachos me invitan Vente, que el nene está aquí, corillo Quiere saludar Siempre que le gusta saludar Vente, vente, dile, dile, dile Vente, vente, vente Vente, vente Vente, vente, papi Saluda a todo el mundo ahí ¿Qué es lo que es, corillo? ¿Qué es lo que es? Dile ¿A dónde miro? ¿A dónde miro? ¿Para allá o para acá? ¿Por qué es para allá o para acá? Eso es lo más lindo Corillo, no hay comparación Cuando tú llegas de trabajar Y lo primero que hace él es sonreír Como que llegaste Esa es la mejor sensación que hay ¿Verdad, papi? ¿Verdad, papi? Ajá, dile, cuéntale, cuéntale a ellos Cuéntale, dile Dile ¿Y el otro para cuándo? Viene por correo el otro Viene por correo Dímelo a Ángel Pérez, saludito Que es la que hay, que es la que hay Saludito a Hernández Maya Saludo a Evo Eh, hoy tengo Tengo colaboración Corillo Tengo colaboración Corillo Y a mí miro Tengo que esperando que me inviten Charlatán es eso ¿Verdad, papi? Toma Mete para esto, mami Eh, eh, eh No, no, eso no va para la boca, papi Eso no va para la boca Tranquilo Dímelo a Alberto, papi Saludito Espero que termine en problemático Y Y draco Ay, este Vamos, donde va Seguimos Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Mira, el juego de Ghost of Tsushima ¿Está para PC? No, Bebo Todavía No sé si está en planes de ellos De que entre a PC Si llega a PC Ghost of Tsushima Acho, le damos Le damos Pero el que estoy El que estoy buscando, papi Que estoy esperando es Spider-Man Estoy esperando a Spider-Man, corillo Estoy esperando a Spider-Man Dímelo, Javier Nieves, papi Saludito, Bebo ¿Cuál es el Lowry de la Blixen? Yo la utilizo para correr, corillo Me gusta moverme rápido So Yo la tengo así Algunos la tienen en diferentes formas Yo la tengo así Y a mí me funciona Eh, gracias Eh, Junitote, papi Gracias por esas 50 estrellitas, Bebo Las primeras Donaciones del día de hoy Vamos a opinarte de una, Bebo Ya está, ya está Gracias por ese follow-up También, papá Dímelo, Iván, papi 800 días Uh Usador Esa sí yo la tengo Ustedes Si le funciona una clase, corillo Si ya le funciona una clase No la cambien, en verdad Si ya le funciona algo Que ustedes saben 100% De que ustedes matan la liga con ella No la cambien No la cambien No la cambien Porque lo que funciona No se cambia So Ya está Uy, duro, duro, papi Durísimo, durísimo Ya está Eh, ¿qué rifles de asalto andan usando, corillo? Cuéntenme ¿Qué rifles de asalto andan usando? Andan usando por ahí Cuéntenme, cuéntenme, cuéntenme Ya bien, ya bien empezamos, corillo Esperando que me invitan los muchachos Gracias por el follow-up Y ya, ¿cuánto? Embuste, Castro, papi Pacho, corillo Corillo, corillo Denle un GG Denle un GG a Castro Denle un GG a Castro Ya lo mil días, papi Ya, yo estuviera bien guillado, papi Tengo mil días, papi En la página GG, papi Yo Estoy esperando que muchos de ustedes Que muchos de ustedes Lleguen a esos mil días Quiero hacer una rifa Bastante buena Con un buen premio Para aquellas personas Que lleguen a mil días O más Quiero que lleguen Muchas personas A esa meta De los mil días Porque Verdad Se lo merecen, corillo Eso ya Sobrepasando El nivel de lealtad De una página En verdad Eso se le agradece A cada uno de ustedes Estoy esperando Que muchos de ustedes Y los que tengan 800, 700 Y esas cositas Puedan llegar poco a poco Voy a ustedes Voy a ustedes Pero cuando llegue ese momento Espero que la gran mayoría Ya esté ahí Pero GG, bebo Agradecido por esa lealtad Papi, yo Problemático Y Duraco Ok, ya está Vamos a darle join A los muchachos Yo creo que ellos están En Discord Si no me equivoco Si, yo creo que ellos Están en Discord Dame un break Quecito, corillo Dame un break Quecito Si, ellos están aquí Me escuchan Hello, hello, hello Carlito Está bien raro, cabrón Ya estamos Dímelo Gabriel, bebo Que es la que hay No, no, no A ver si tenía WhatsApp Porque Él salió, cabrón Yo le maté al pana ¿Verdad? Y de la manera que él salió Él piquió Cabrón En medio Pero todos los Sí, porque el pana Me imagino que el pana Te marcó rojo Pero si tenía algo Para ayudarte Pero ¿Quién tenía ¿Quién tenía WhatsApp? Problemático Problemático ¿Quién tenía WhatsApp? Tú sabes, papi Un panita ahí Que tuvimos que darle para abajo Porque estaba allá Tú sabes Carlos Puebla El de Goku Y Vegeta Junto ahí Ya me aguantó, cabrón Yo sentía que yo iba a matar 30 en ese mapa Mira, ¿Dónde está Vicky? ¿Dónde está Vicky? ¿Dónde está Vicky? Claro, pero si no se levanta Temprano, muchachos Otro que se vaya a levantar No, yo creo Es que yo Yo se lo dije Yacho Vicky ¿Cuándo coge esa cama? Yo digo que yo lo pongo a ella Como a las 9 Que viene por ahí Dale, tranquilo Ayer llegó a las 10 y pido ¿Quién te traje a alguien? Dímelo Sammy Dímelo Jonathan, papi Estoy con Durakito Y el pro player De Walson, papi Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, 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 ey Dímelo, papi Bueno, bueno ¿Sabes qué? Se la voy a dejar Porque todos estos días Me tiraron mucho telí Y eso me estáis bien Que estáis bien ¿O tienen otro por ahí? Eh, no sé A mí me invitaron, bebo No sé si Que ellos vayan a hacer No sé qué vayan a hacer, bebo Me invitaron Estoy invitado hoy No puedo decir Mira, voy a invitarle a alguien Llevo de ahorita los días Llevo de ahorita los días No estoy hablando mierda Llevo de ahorita los días Ey, 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 ey Ey, ey, ey Ay, ey, ey Yo lo limito, bebo Esa fortuna es bien fácil Esa fortuna es bien fácil Ya sabes por qué Está aguando Está aguando fortuna, ¿viste? Es que fortuna está fácil, papi Está cómodo Fortuna está cómodo No, no, no Fortuna está cómodo No, no, no Pero si tú vas a decir algo No está tan cómodo Lo que pasa es, papi Que te hinche el pecho, cabrón Pa' mí, pa' mí El mejor jugador de solo Que yo conozco Eres tú Pa' mí Mira, mira, no Pero ¿qué tú hiciste? Duracito, ¿qué tú hiciste? ¿Qué tú? Acho, no Acho, no Mano Pero ¿qué tú hiciste, duraco? Acho, no le diste alas, papi Le diste unas turbinas al brother Muchacho, se lo está diciendo, papi Papi Ya no es profesional de Warzone Ya, eso es liga de Optic Gaming pa' allá Ya lo tengo, oíste Ya lo tengo No, pero eso es liga de Optic y Face por allí Ay, Dios mío Dale, suba hasta el juego Vamos a calentar Vamos a calentar, papi Bueno, que cambia, papi Buenos días, Bebo Buenos días No sé quién era Si voy a invitar a alguien, corillo Empiecen a invitar O si no, no sé No, ya no está, papi Ya no está No está Range No sé, no sé Que ustedes quieran Yo no invito a nadie Porque ustedes me invitaron a mí So hoy Yo estoy de cortesía Hoy estoy de cortesía Buenos días, Santana, papi Tú invita Lo único que tienes que decirle, papi Que cuando venga alguien Se va Mira, si fuera por mí Yo estuviera buscando a Range ¿Dónde está Range? No, Range Range no está hoy, papi Creo que no Se quedó dormido Se quedó dormido Dios mío ¿Qué se jodas? Si ganamos Dale, tío, tío Tío, tío, ese squad ¿Tienes miedo? Acabamos ganar dos squad Imagínate Dale, vamos para encima Porque aquellos dos locos No hicieron nada No, pa, no Pa 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 control Seguro Los dos Los dos Todos por ahí, corillo Yo voy a Rayete Pero invítate de nuevo el tipo Si que se fue Y dime lo que es Es que yo no sé quién Ah, ese era Deathwitch Ese era Deathwitch Si yo solo estoy diciendo a Cario Pues déjame invitarlo para atrás entonces No sabía, no sabía, hombre Tienes que estar pendiente al live Yo no tengo resenco Tienes que estar pendiente al live Tienes que jugar conmigo Papi, me compré un control del PS5 Y no me acostumbro ¿Por qué? Para mí es como disc Para mí es más cómodo que el 4 Para mí Para otro, pues Para mí Para mí Para mí Lo que pasa es que yo tengo las manos grandes Las manos grandes y el control del PS4 Es más Es más 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 reducido Yo cuando traigo las manos como Donald Trump Es que es que juega El que Bueno Pero Usted no juega en club, ¿verdad? Usted no juega en club Perdón, perdón, profesional de Warzone Que juega con los Excuse me Excuse me No, pero Estás diciendo que le diste ala Le diste ala al pana Yo le pregunto Porque yo no sé si es diferencia Espérate Espérate La pregunta del millón de dólares La pregunta del millón de dólares ¿Tú juegas club? ¿Tú juegas club? ¿Tú juegas club, papi? ¿Tú juegas club? Yo no juegas club Oh, 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 oh Preguntando Preguntando Lo que quiero saber Es que se siente algún tipo de diferencia Porque es que tú sabes A mí la Yo no me compro PlayStation 5 Porque no tienen las palancas atrás Cario Dime No, no, no vino, papi No vino Tíralo, zúbalo Tómalo así Era bien No es lo mismo Necesitamos tanta gente para ganar Ya, pero Ya, pero Este hombre, papi Dios No, papi No, papi Ya, ya, ya Muchacho Eso free win El que quiera Papi, pero ni Red Bull Te da tanta galo ¿Oíste? Dímelo, cabi, papi Ahí creamos el hashtag Free win, papá Ya lo creamos Ay, Dios mío Hoy, hoy, hoy empezamos bien Hoy empezamos bien Espera, quiero que este carro se vuelva el baño otra vez, ¿oíte? No, no creo, no creo, no creo, no creo ¿Qué está ahí? Corío, todo el que pueda dejar ese like Bien importante su like, Corío Cada uno su like Y una compartida es más que suficiente Eso vamos a subir ese like Que hoy yo creo que vamos a vacilar bastante Y en el chat Y en el chat Nosotros No, no, porque él tiene dos No, porque él no Sí, él tiene dos Él tiene dos micrófonos, papi Él tiene que hablar con la gente Oh, él tiene dos micrófonos Ok, ok, ok No, pero ¿Pero cómo él tiene dos micrófonos? Yo tengo dos micrófonos Uno para el chat Y uno para ustedes Pero tú puedes usar el mismo Yo lo sé, pero Papi, llevamos tiempo en esto No podemos estar menos sofisticados, papi Hay que estar hasta la vanguardia Y el charlatan No, es jodiendo, papi Eso es jodiendo, eso es jodiendo No, no es vacilado, no es vacilado Pero con nosotros tú te escuchas Que tú estás en el toilet No, yo sé, papi Pero tranquilo, tranquilo Vamos a matar gente con el toilet, papi Tranquilo Tranquilo, tranquilo Vamos allá Vamos allá Hostiles dropping into the area Watch the skies No sé, no sé A ver si la Suiza está como que a la vanguardia Mano, ¿por qué? Yo te lo dije Mira, la que estoy haciendo ahora Te meto con los doble manos Te meto la pistola Y te meto con el jefe de asalto Y te meto los tiros Y te meto los tiros Y te mato Y Jay no va a dar tu bala Si uno de los dos No, pero este Dímelo Diony Saludito Saludito, Joel ¿Qué es lo que hay? Bueno, no, 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 no Ahora, si no, por el nombre En tu baño Ahora, el enemigo No, por el enemigo En evangelio Vamos allá Es sicfun Cono tema Si yo creo que la maadura che carpeta Buenas tardes Bueno ch horas Car sobre Sí y de puede ser Es lo más Nice En chidi No, 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 no. ¡No! 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 ¡Ah! ¡Buena, bueno! No, no tenía ni plana ni nada. No está ahí, bro. ¡Hola, el café! ¡Démonos, Miguel, bro! ¡Voy por ahí, voy por ahí! ¡Trenamos para el otro! ¡Trenamos para el otro! ¡Trenamos para el otro, bro! ¡Ay, Dios, carón! ¡Lisa, la media de la escena, de la escena. ¡Ah, yo voy a comprar el dorado! ¡Yo voy a comprar el dorado! ¡Get abajo! ¡Vamos a comprar el dorado! ¡Qué tía, bro! ¡Qué tía! ¡Qué tía cogiste, bebo! ¡Muchas compañeros! ¡Cacho, mano, qué duro, verdad! ¡Caro! ¡Lo que por cierto! ¡No te tengo un dorado en este hecho, papi! A ver, vamos a ver. Y ahora, joder, yo soy papi. ¿Qué es el tipo que hace, cabrón? No, que no caigo, no caigo. Ahora no compito los compis. No tengo plaga, papi. No tengo plaga. Están ahí los tres campeando, loco. No tengo plaga. Que mierda. Ya están campeando, están campeando. No tengo plaga. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Scoff! ¡Solo acá, cabrón! ¡Solo acá! ¡Vamos de otro lado, baby! ¡Vamos de otro lado! Chablón, madre. No tenía plaga, mano. ¡GG para tu fiesta! Vamos allá, con ellos, vamos allá. Vamos allá, vamos allá. Vamos a ver si podemos reemplazar esos 100 viewers. Vamos a ver la idea. Vamos a compartir, vamos a compartir. Vamos a ver si te hagas. Aquí tenemos. Aquí saludearon. Dimele, García. Dimele, Delmi. Dimele, Liches. Saludito. Tenemos la segunda chance. Miren, cal. Tiene gas. Vamos a ir volando al fondo. Si quieren comprarlos ahí en los que yo llegue. No sé. Compré, compré. Los de la derecha, yo creo que te van a avanzar ahí. Los que están... Yo creo. Vamos allá, Corillo. Voy por ahí con ustedes, Corillo. Vamos a ver si hay vamos allá. Vamos allá. Estamos aquí. Vamos allá tamén. Vamos a ir. Exacto. Está bien, allá hay ahí, muqué? Air strike. Tiene energía de prisión, papi. guen, dove, guay, guay. Oh, man. ¡Allo UAB, overhead! ¡Hardos de mamá, down! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, hermano! ¡No! ¡No, no, no! No se desinformación papi, no se que tan cierto sea, mala mía. No se que tan cierto sea, no se que tan cierto sea. Esa procesión estrellota mamita. Cabrón, están con el pan ahí. Vamos a escoger el loro, vamos a escoger el loro y vamos para allá de nuevo. Vamos a escoger el loro, vamos a escoger el loro. Vamos a escoger el loro, vamos a escoger el loro. 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 Que desesperado, hermano. Desde que morí, cojo la pistola del piso y hace la dinámica esa que hace para recargar, hermano, se tardó 10 horas. Eso pasa, eso es lo que estoy haciendo ayer. Eso pasa. Saludito, saludito, saludito. Esa rayete, 115 de gente. ¡Ey! ¿Qué es esto? Sí, se aboguean, las personas se aboguean. Quieres a ponérselo por ahí, corillo. Tienes que evitarme la placa, eso tienes que evitarlo, hermano. Sí, se aboguea. Lo que he notado, Duraco, papi, es cuando a veces tú tienes máscara y estás dentro de la tormenta y los primeros segundos empiezas a toser. No sé por qué lo hace, si tienes máscara. Ah, porque estás apuntando. No, 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 pero ya se puso la máscara. Es lo que te digo. Automáticamente, automáticamente, automáticamente. No sé, no sé por qué lo hace. Y te rompe la placa. No sé si a alguno de ustedes le pasa, no sé si a alguno de ustedes le pasa que aunque tengan máscara y la tengan puesta, como quieran empiezan a toser. No sé si hay un truco para hacerlo normal, como que para evitarlo, hermano, pero... Voy a ayudar. Una por cada viewers. Y a rayete, GG, mamita. Gracias por eso, mamita. ¿No puedo descargar? Hablando sudah de 위해 una fotografía en zona. Voy a recibir un frase para quien quere, mamita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no win! ¡Prepare to go prone, otherwise you'll be exposed! ¡Enemy radar jam are detected in your area! ¡Stay prone, or your coordinates will be exposed! ¡No, no! ¡To de donde viene! ¡To de donde viene! No sabía de dónde venía el tipo de chupote. Él no es de arriba, él no es de arriba. Está arriba, papi. Voy ahora, colillo, voy ahora, voy ahora. Voy ahora. Entró, entró por aquí, papi. Está abajo, está abajo. La bomba está aquí. Están yendo. No, mamá. Más dos, mamá. Vamos a ir, vamos a ir. No, mamá. Están muy lentes. Los armas están en la venta. Tenemos estas cosas. Ah, si. El pan está afuera, el pan está afuera, papi. El pan está en esta casita, papi. En esta casita, al fondo. Tiremoslo, 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 tiremoslo. El pan está aquí. Mira, me naipiaron yo no sé de dónde, brother. Diablo. Compren, 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 compren. El pan está en esta casita. Este es un peo bueno, tiremoslo. Pero los dos están abajo. No sé comprar, papi. I'll lift you up in no time. Matado, ya yo matado unos cuantos. Compren, el pan está en esta casita. Por favor. El pan está en esta casita. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde fue que me dispararon? La casa verde, papi, la casa verde, casa verde, casa verde Copia, copia Mira, mira, me he visto uno En el otro lado Hombre, parlo ahí Ahí no ¿Habrá ido? No, no, pero parlió porque yo lo paso a usted Ah, ese es tu, puñeta No sé si bien el nombre Vamos a poner este monte, hombre, vamos a poner este monte Hombre, qué sí Voy a buscar este monte Me prensa Puedes hacer este monte No hay que escuchar Un botón Un botón Lo que he hecho Mira, vamos a ver ¿Qué es lo que estábando? Dime Éxito Bueno, vamos por ahí. Dime a David papi. Dime a Arnon. Saludito Evo. Solo 10 de ellos. Saludito Evo. Aquí hay alguien en los colegios. Aquí hay alguien en los colegios. ¡Ven! ¡Claro! ¡Claro! ¡Gas, movin in! ¡Claro! ¡Joder! ¡Espera aquí! ¡No te voy a hacer! ¡No te voy a hacer! ¡Ahh, no te voy a hacer! Marca, que no hay de ver para allá arriba. El está arriba. El está arriba, eh, Duraco. Está arriba, Hopi. Sí, él está en la torre, él está en la torre. Hombre. Tengo gente arriba, tengo gente arriba. En la cadera, Hopi. No, está arriba en el techo. Él está arriba. Él está en la torre, está en la torre. Vamos, vamos. Squad mates are all KIA. Keep fighting until they redeploy. Reinforcements are on the way. Contract failed. Time ran out. No second chances. Resurgence has been closed. No gas inbound. Safe zone relocated. He's coming back. He's coming back. He's coming back. I'm coming back. He's coming back with the sniper. He's coming back from the sniper. You'll kill him. That dude, that dude. Leave him there. Leave him there. The reinforcements are on the way. Take him down. ¡Abajo se tiró! ¡No! Buena, buena, buena. Buena, cabrón. Buena, 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 buena. Buen timing, buen timing, buen timing. Buen timing, papi. Dímelo 3, papi. Gracias por esas 10 estrellotas. Gracias por las 127 estrellotas. Saludito, Michael, por esas 15. Tiene... Yo tenía chavos ahí, papi. Ese es el único que queda, papi. Buena, buena. GG. Buena, 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 buena. Chau, chau, chau. Chau, chau. No, chau, chau. Buena, chau. Buen timing, buen timing. Ahora sí, chau, chau. Voy con ustedes, malamena. Voy un poquito del chat ahí. Pero saluditos a las 131 las personas que están por ahí. El payete. Manuel Sosa, gracias por el palo. César, gracias por el live, papi. Miguel Zapata, gracias por el live. Mauro, gracias por el live, Bebo. Sandino, gracias por el live. Pérez Yomar, gracias por el live. Pérez Yomar, gracias por el live, Bebo. Algeni, Miguel González. Alexis Tapia, Kanki Díaz. Quién más, quién más. Nacho Ferrer, Giancarlo Miranda. A ver, a ver, se me ha escapado. Cristian Lamour, saluditos. Juan Gabriel, gracias por el live, Bebo. Cristian Alejandro. Michael Valle, saluditos. A ver, a ver, a ver. Diony, Delvin Santos. Dice que no está respondiendo. Gigi, Gigi. Te curaste, te curaste, papi. Te curaste, te curaste. Te curaste. Dímelo, dímelo, Favela. Saludos, saludos. Los de Naipel, baby. Los de Naipel. Corillo, si me pueden escribir de dónde me están viendo ahora mismo, mano. Sé que algunos de ustedes no están muy cerca de nosotros, pero estamos cerca por el live. Así que déjenme saber de dónde me están viendo ahora mismo. Mencioname tu país. Es rico, es verdad, es rico. El de Naipel es rico. Dímelo, dímelo, Kevin. El Rubioski. Ya, horrible. Vamos a matarlo. Hoy no, Cristian, papi. Estoy en colaboración, bebo hoy. Pero mañana, mañana voy a estar con ustedes. Cadaión juega por uno de nosotros. Estamos esperando por uno de nosotros. El que quiera darle join, ok. Ustedes son los dueños del party. Sí, pero con la condición que cuando venga la persona... Ah, bueno. Tenemos una persona que estamos esperando que es parte de la colaboración. Pero ya cuando llegue, pues, se le da el espacio para atrás. So, el que quiera dar join, quien sea que quiera dar join, primero que dé join, nos vamos. Vamos a ver si lo puedo hacer ahora, que ya lo abrí. Enseñala... Ok, hombre, hombre. Mala mía. IA desde el Bronx, el Bronx, New York. Duro, 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 duro. Después de tiros voy a ver qué desayuno. Yo no desayuno temprano, loco. Yo no desayuno hasta que... Papi, lo que pasa es que los profesionales de Worldzone no desayunan temprano, bebo. Eso es lo que pasa. ¿Cómo que ha? Estoy muy desayuno. Te tengo el palo, te tengo el palo. Eso. Bueno, que tenga que ganar, te come el pancake. Mmm. Loco, loco. Buen provecho, buen provecho, lo que están desayunando por ahí, gorillo. Buen turno los que van de camino al trabajo. Papi, es que es maldición de que, cuando tú juegas con Sniper, es como que, obviamente, yo se lo voy a dar, que voy con KB98 y tienes que tener más talento. Tengo que ver qué es juego, eh, molex, papi, porque todos los juegos de pelea no son buenos. Los que están yendo para la iglesia, saluditos del programa. Los que están yendo para la iglesia, los que están en la iglesia, ya. Ay, cabrón, mataron a un tipo de un tiro. Ah, chavarro, dale para acá. No sé yo, mano mía. Te lo voy a dejar en pantalla. Se separaron ahí bien estúpidos. Se separaron bien estúpidos. Yo estuve en buena posición, aquel estúpido fue para allá arriba y dije, feliz, baby. Ah, hombre. No sé si está bien. Ah, pero y los que nos dieron dentro de control, esos fueron los que yo les prendí el pelo, pero les dije como si no fueran, como, 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 papi, como prima de abandona hoy de. No, pero si yo, cuando yo vi que, cuando yo vi que ellos dos, ellos dos se separaron, yo dije, yo dije, pues liste, papi, pues liste. Mmm. Como padarastro borracho. ¿Y cómo tú llegaste ahí, si tú estabas al lado mío? Mira, pensaba, pensaba que era un host, pensaba que era un host de alguien, pero no. Ah, no, pues yo te lo juro que mi marca sale que tú estabas al lado mío en la casita. No fue natural, vamos a decirlo de esta manera. Pero gracias por todas, 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 todas estas compartidas, hermano. Carlos, un montón de compartidas. Gracias por eso, corillo. Eh, al genio, a breve, papi, gracias por las 45 estrellotas tuyas, brother. Lo maté antes de matarlo. No te había mencionado, papá. No te había clicado, cabrón. Digi. Eh, posiblemente sí. Compra Terminator. Mañana llega Terminator, corillo, a la tienda. O sea, posiblemente lo compre. Vaya a quitarme a... ¿Cuál versión vas a comprar, corillo? ¿Cuál versión vas a comprar? De Terminator. ¿Vamos? Pero nada. Bueno, pero nada. Vamos a ver cómo es la arma. Vamos a ver si la arma me lo hizo. Así. Vámonos. Vámonos conmigo. ¿Vámonos conmigo? Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, este, 21. Preparación's done. No, 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 no. Vamos a ver conmigo. Vamos, vamos, vamos a ver conmigo. Vamos a la otra, güey. Vamos a la otra, güey. ¿Qué, qué? ¿Es que la vía? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí Son TTV ahí, yo no te digo Tranquilo ¿Qué es loco? Porque son TTV TTV, TTV, TTV No es el Icario, no hay que ir a la limpia Sí, yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi Estaba chequeando a la izquierda Lo vi Uou, dispara papi, dispara Ahí vamos Papi, estamos disparando de la verde, papi De la verde, de la verde It's funny, como me estás a pedir ahí Vamos a comprar un UYP para ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Yo tengo a plana, brother ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡That's a kill! ¡Yi! ¡Ah! Ah, pero que es un tango muchacho. Que es un tango si podemos. Que es un tango si podemos. Pero cual leo? El Meri, el Meri, el Meri. ¡El Chito, Chito! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Eh, cabrón! Le maté a los mexicanos. Le maté dos de ellos cabrón. ¡Está bueno! ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Hombre, quesito! ¡Ah, chumbre! ¡Tengan que dejarlo! ¡Tengan que dejarlo! ¡Hombre! ¡Hombre, papi! ¡Tengan que dejarlo! ¡Tengan un manco, cabrón! ¡Tengan que los mata a los tres, loco! ¡El único que me mató fue el Chito ese! ¡Ah, yo lo que voy a hacer es que lo voy a bloquear para que no vuelva a salir! ¡Ah, lo voy a bloquear! Voy a decir cómo se llama. ¡Ah, chumbre! ¡Dime un Alejandro! ¡Dímelo Erick, papi! ¡Saludito! ¡El Meri, el Meri, el Meri! ¡Los cuatro son una mierda! ¡El Chito fue el que me mató a mi cabrón! ¡Los otros te les deí prenderme! ¡Estás hackeando! ¡Estás hackeando! ¡Los partí! ¡Son una mierda! ¿Pero a ti te dijo que tú estabas hackeando? Sí, a mí me dijo que estabas hackeando y los partí a los tres. ¡Tres bacalaos que eran! ¡No sé que se revivan! ¡No sé que se revivan! ¡Que están aquí! ¡Estoy guerriendo! Pero faltaba uno, mano. Faltaba uno de ellos. Era para darle wipe. El no había salido el otro. No, no. Es que se fueron... En una jugada se fueron los dos. No me salen. Se fueron los dos a tratar de rematar a un tipo y dejaron que el tipo se volviera a meter por la puerta. Papi, es el tipo que me ganaba. No, ese no. Yo maté y rematé al otro. Al otro pana que estaba andando con él. Pero no me dio break. No me dio break. El cheto lo dejé a tiro, cabr**. Se subió en el enlace de cabr**. Cuando tú lo disparaste, yo salía en ese momento y él me disparó también al mismo tiempo. Papi, no. El que estaba trampeado, papi. Él te dio a ti. Yo hice aguaje que iba a salir por una puerta y salí por la otra. Y nos dividimos, Yikari. Y él salió por la puerta mía disparándome y todos los tiros me matió en la cara. El que estoy murdido soy yo. El que estoy murdido soy yo. Y tú lo richas, bebu. Yo lo tumbé a los tres. Yo lo tumbé a los tres. El cheto fue el único que me mató a mí. Yo no estoy murdido. Yo no digo eso porque... Esperale a unos papitas. Él me mató, él me mató, él me mató. Todo bueno, todo bueno. Un bacalao, eso es un bacalao. El blese ese, cabr**, lo maté tres veces. Sí, eso es un bacalao. Tres veces lo maté, oíste. Ahora y el meryl. Hijo mío, hijo mío. ¿Y el meryl? El mexicano ese, el bex ese, también lo maté par de veces. Le digo, papi, si el cheto me maté a los tíos, no me matas, oíste. Me mató a nosotros allá en el control. Nos mató saliendo de control las carpas. Y nos mató... Esperate, ¿quiénes eran los que estaban en Nova? En Nova. Ellos. Ellos mismos. Ellos fueron para buscar a nosotros. Ellos fueron a Nova. Ellos fueron a Nova. Ellos fueron a Granpa. Míralos a Kikarios, míralos a Kikarios. Esos eran los mismos. Ahora que yo los había matado a ellos. Yo los fui a buscar. Ustedes caíron, ustedes caíron en control, y ellos corrieron de Granma. Yo los estoy viendo porque yo estoy con el pan en prisión. Ellos corrieron de Granma para control para ustedes. De una. Cabrón, yo te estoy diciendo, cabrón, que yo lo maté. Yo maté una abajo, ¿verdad? Estudié arriba, maté el play S, cabrón. Y fui a buscar a la derecha y fui a matar a los dos, cabrón. No, pensé, pensé, pensé. Pero no, pensé, pensé. No, no pensé, pensé. No, no, no. Ahora cambiamos de otro sitio. Lo primero aquí. De pronto, aquí también te lo encuentran. Pero de aquí a acá. Y después, otra vez tiramos para control y ellos volvieron a aparecer en línea. Ahora explícame. Hostiles, drop in. Watch this. Hay guy nueva mano. Saludito Eduardo, dímelo Gabriel, papillo Saludito, saluditos a todos por ahí, corillo Gracias por estar en la persona bonita por ahí Eso me sigue pasando, cabrón, pero siguieron aquí Vamos a ver cuántas reacciones llevamos, corillo, tenemos 76 reacciones, estamos al ir de 24, corillo Si todavía nos ha dejado tu like, tu compartido, vamos para encima, vamos a dejar ese like ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Vale, dale! ¡Tienen para ir para UAV! ¡Para UAV! ¡Vamos para las calpas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Alla de UAV! ¡Target's marked! ¡Got to your request! ¡Ruster strike is active! ¡I'm shooting the rope! ¡Suscríbete al canal! ¡No, de espalda! ¡Diablo de espalda, mano! No lo vi cuando cayó Están abajo, papi, están abajo, están abajo Ahí uno abajo, nada más, uno abajo, uno abajo ¿Lo viste? Buena, buena, buena Buena, 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 buena Voy por ahí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! Haga un break. Vamos. Está en el macho el que queda. Al otro cayendo, al otro cayendo. Le di arriba, están arriba de nosotros. Está arriba, está arriba, está arriba con ustedes. Está arriba, está arriba. UAB activa. No, 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 no. No. Arriba, arriba, arriba. Otra equipo, otra equipo, otra equipo. I'm robin. Hostiles dropping into the area. сделать inwards. Rehocating the Sacer Squad man base re-deploy. Occupation scan. Prepare to go prone. The enemy team is hunting you. Don't become prey. Objective is to eliminate the battery target. Stay prone. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me fui de ahí, me fui de ahí, Cristian. Me fui de ahí, papi. Dime Melvin, dime Eduard, papi. Positiva ID on the bounty target. Let's make this quick. He lost the enemy trackers. Joder, la jugué malísimo. Pensaba que estaba en el aire, el Fana. Pero usted lo vio, pero usted lo vio. Porque la cámara me mande me mató, yo uno de ustedes. No, mano. Dejan coger oro. Yo pensaba que estaba en el aire, por eso. Por eso, yo pensaba que estaba en el aire, papi. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. Hostile dropper in the area. Bounty target has been marked. End of it. Quiet. One member is re-employed. Fire sale is action. Buy station costs are adjusted. Arriba, 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 Arriba. Arriba. Enemy UAV active. Matelo, 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 matelo. He's got a plate, honey. They have a plate, they have a plate. Oh, he got a plate. He got one down. He's got one down. Where is he? There's one down. Here. Stay vigilant. Resurgeant's window is about to close. He's got one down. He's coming, going, going ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es duyébola! ¡Suscríbete al canal! Gas is closing in Oh UAB getting flyover Mark out We'll be in the safe zone Come on There's going Positive ID on the valley tongue Let's make this quick Moving up UAB is out of fuel Turning for resupply Okay Okay, turn my level Turn my level Moving You've made it to the top Okay The body target is down Mo Dímelo Jesse Dímelo Jonathan Saludito Dímelo Michael Saludito Bebo Melvin, saludo Saludo Corina, saludo Saludo DJ muchacho Leo Ronaldito, gracias por el like Jose Gracias por el like Marwi Gracias por el like DJ muchacho No 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 por si acaso dígame, dígame de dónde son son boricua, dominicanos qué son, qué son, qué son, cuéntame cuéntame, cuéntame cuéntame corillo, cuéntame corillo ojalá, ojalá que un clúster mató a alguien en el aire, oíste yo iba a ser el tipo más feliz debería, oíste, debería, debería yo mataba en el aire con el precision, pero con el clúster no, no creo, no creo que lo haga, mano en los helicópteros, tú tiras el clúster, el helicóptero viene el precision y los coilos no, no, el precision sí, pero el clúster se esparce cuando cae no, y si tú miras el clúster tú te puedes parar encima de él, yo lo haciendo el dance, y puede estar cayendo debajo de ti ahí, y no te da solo lo que te da es la explosión sí, cuando impacta, ya el canki boricua, papi dónde están los otros boricua, debe de haber más boricua por ahí corillo, qué está pasando, dónde están los boricua dónde están los boris está buena, papi, está súper buena la condenada, le subieron, le bajaron el damage a aquel, pero en verdad le subieron el movement, el movement speed, se mueve súper duro, México en la casa, dice por ahí, Yesenia, PR en la casa, Javier Mercado, papi Joe, durísimo, durísimo, durísimo. ¿Quién, quién, 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 quién? el blog, que me preguntaron el blog jajaja 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 Yo tengo ahí, yo vi a Jero conectado, a ver si quiero jugar, es el único que tengo, los demás están jugando, los demás están jugando, si no papi, el primero que entre, el primero que entre, el primero, encima, el que quiera jugar, el que quiera free win, que entre, el que quiera free win, que entre, ya, así, 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 ya, ayer sí que estábamos en la pichadera, cabrón, cuando con unas armas bien estúpidas, Vamos Cori, el primero que entre, el primero que es join, tenemos join, tenemos join, vamos, ayer sí que estábamos estúpidos, cabrón, mira, están pidiendo, mira, están pidiendo un doble fatality papi, aquí, un doble fatality, ayer sí que jugamos estúpidos, estamos dos veces, con pistolita, con, con, con que nos jugamos ayer, ah, chamano, el que le de join, Cori, el que le de join, sencillo, dándole join, vamos, nos fuimos, 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 Ahí está, ahí llegó, la amenaza de PR, aquí, aquí, ya, aquí vamos va a caer, papi, ese hombre mata, ese hombre mata de 50 para arriba, papi, papi, ya con ese nombre, ya, ya sé con ese nombre, ese hombre va a matar por lo menos mínimo mínimo 30 mil, papi, andamos hoy, pero desacatado, andamos con el problemático de Puerto Rico, y la amenaza de Puerto Rico, ya reallene, Estamos desacatados Dime los marcos, saluditos GG, Yesenia Bueno, déjame saber Déjame saber El hacker El verdex Cabrón Me los aquí, me los aquí, me los aquí, me los encontré Y te voy a decir algo, no me mataron casi nada, cabrón Pero cabrón, este hijo de puta estaba a 200 de... ¡Wow! 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 ¡Ese es un bacalao! ¡Dime los jose cuadros, papi! No, 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 el tipo, el tipo me mató, el tipo me mató Bueno, yo te digo a ti que el tipo me mató instantáneamente Ese tipo me mató, pero... El tipo me mató tan rápido que yo me quedé hasta sorprendido Cabrón, yo dije, ¿qué? ¿Qué? El tipo brincó el muro, el tipo brincó el muro y me mató instantáneamente Yo me quedé como que ya, papi, tú eres mi pai, baby Dale, ¿cuándo jugamos? ¿Cuándo jugamos? Déjame saber Tú eres mi pai, baby Vígame la pensión ¡Oh, Vicencio! Saludito, buenos días, Vicencio ¿Qué dije? ¡Hi, daddy! ¡Hi, daddy! Dímelo Raymond, papi, saludito Ay, él quiere ver la pelea, mano, y me quedé dormido No, 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 no Sí, problemático ya está como la corriente, mano Sí, él está así, él está así Literal, literal, literal ¿A qué sepa, cabrón? El lobby que ganamos Que yo me voy a tener 18 Aquí no sirve, no, yo todavía no sirve No sirve, no, pero no sirve No sirve, no, 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 no sirve Saludito, saludito, saludito Saludito, saludito ¿Qué pasa, cabrón? República Dominicana en la casa, papi, yo Mira, por ahí viene, por ahí viene Viene el clásico, papi Viene el clásico mundial, papi Viene el clásico mundial, papi Eso va a ser un derroche de talento bien brutal Va a estar en la madre Eso va a estar bien duro, brother Playtime's over Stand by for employment to the war zone Dímelo, gordos, papi Saludito Eso va a estar bien duro, cariño De 10 De 10 Eso es lo Ustedes que apunta al chame No puede Vamos por encima El equipo de Estados Unidos Viene más duro que la otra vez, corillo El equipo de Estados Unidos Viene duro Pero, pero Nosotros tenemos equipo también No se preocupen Pero USA viene, 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 viene F*** Olimpia Entraba para el otro lado Por la parte de atrás La parte de atrás De favor Enzuerta aislare Por el otro Unbra No, va aquí Compré, compré, compré Allá arriba Lo pilot Lo pilot Ahí arriba Espíjalo Lo pilot Con と Hay más gente ahí pero todavía Hecho que nos pasa Sheaded Alтр Sap Su lapiente Intentro T glocing ¿Qué es eso? ¡Wow, wow! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Traten a matarme! ¡Ya ha que lo maten! ¡Ya ha estado! ¡Que lo está ahí con él! ¡Tengan placas ahí, papi! ¡Ahora la presa! ¡Me llevo los chavos! ¡No, no, no! ¡Yo me quedé dando los chavos ahí, cabrón! ¡Yo me quedé dando los chavos ahí, cabrón! ¡Yo me quedé dando los chavos ahí, cabrón! ¡Sighted on target! ¡Está aquí, está aquí! ¡Lo vi, lo vi, lo vi! ¡Ya está! ¡Voy con la pregunta tuya, José Luis, papi! ¡Hey, what the fuck! ¡Hostile, down! ¡Enemy UAV, active! ¡Let it wait, boy! ¡Está abajo, papi! ¡Está abajo a la derecha! ¡Más abajo, papi! ¡La lupa, la lupa, la lupa! ¡And we'll continue to fight! ¡Objective is to eliminate the bounty target! ¡Looks like that! ¡Enemy UAV, active! ¡No! ¡No! ¡No, Pablo! ¡Qué partida me dio! ¡Qué partida! ¡Buena, buena! ¡Está subiendo, está subiendo! ¡Uh! ¡Buena, Pablo! ¡Buena, buena partida! ¡Buena, buena partida! ¡Dímelo Anthony, bebo! ¡Dímelo Wilson! ¡Dímelo Edgar, papi! ¡Saludito! ¡Ay, por favor! ¡Ya, los 10 partidos me dio el par! ¡Ahí uno, arriba! ¡No, arriba! ¡P ni a este! ¡Ah! ¡Dudo a mi atribución! ¡Vamos al carro ahí abajo! ¡¿H sola enribe al ropa?! ¡eda congéditos, vealous! Ok, ok. Aquí. Aquí me está mirando. Pichara, pichara. ¡No te has topado aquí! ¡No te has topado en la casa! ¡Cuidado! ¡No te has topado en la casa! ¡No, no te has topado en la casa! ¡No te has topado! ¡No te has topado aquí, chau! ¡Que te has topado. ¡Pito! ¡No te has topado en la casa! ¡No te has tope un beso! ¡No te has tope! ¡No, no te has tope! ¿No te vas a la placa? ¡Vamos! 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 ¿Cuántos son, Pablo? ¿Cuántos son? Están todos arriba. Están todos arriba. Están todos arriba. ¡No hay piezo de arriba, mano! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Le vi down a ese! ¡Está en la calle! ¡Ya se murió! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está el sniper? ¡Aquí arriba es el mío! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Vamos! 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 ¡Ya está! ¡Vamos! Creo que hay uno, creo. Está bien, papi, está ahí atrás, está ahí atrás. No tiene el plan, papi. No tiene el plan, papi. ¡Yay! Ahí está, tú. Una buena. Que la tenga pistas aquí. Tiene pistas por el otro lado ahí. Hombre, vi a uno por aquí abajo, mam. Que me escapo uno, me iré, pero son de carajo yo, de verdad. No, ca, yo, él se tiró para abajo otra vez. Sí, que la p***, que la p***. Está ahí abajo, papi. No se escucha, mam. No se escucha, mam. No se escucha. Está arriba, yo creo. Está arriba, yo creo. Está arriba, papi. Está arriba, está arriba. Está arriba, Evo. Nele muy menudo. No customs ya, papi. No pega, papi. No pasa con nadie más, papi. No puede que lo tragen más allá aquí, macho. No, no, no. No pasa con nadie que mire. Allola. No, papi. No hay más gente. No era uno, papi. No era uno. Hay más gente. No, no, no. No se va a ver otra gente. Pensaba que era uno nomás. Por eso le puché. El otro estaba donde estábamos nosotros ahorita. Problemático. Dímelo a David Rivera, papi. Saludito a Oscar. Saludito a Rocío. Espero que estén bien, mamita. Dímelo a Armando. Saludo, saludo. Bueno, papi. Guida. Oh, oh. Salimos ahora, papi. Te pucharon, papi. Te vamos a puchar. ¡Que me puche! Es lo que quiero yo si puche a piel ¡Pállalo ahí, mira ahí! ¡Bueno! ¡Buenísima! ¡Hey! ¡Es una mala mía! ¡Dale! ¡Voy para allá! ¡Dos aquí, papi! ¡Dos aquí! ¡Hombre ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Marking a new safe zone. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Your allies are back in the game. Oh, the sky is dropping. No, 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 no. We're already in the game. In the ship. Did someone get caught? In the inside. We have gas moving in. There's a blank, Papi. Over there. Who is there, Papi? Over there. Over there, Papi. Zombie! Right here! He's beating me, bro. Alright, let's go down to the lobby. Come on. Alright! We've got to close the strike, what a mess is loading in. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! Playtime's over, stand by for deployment to the war zone. They're good, they're good, they're good. Let's go. One of your allies is back in the game. One of your allies is back in the game. One of your allies is back in the game. One of your allies is back in the game. One of your allies is back in the game. One of your allies is back in the game. One of your allies is back in the game. One of your allies is back in the game. ¡Poder! ¡Vamos a los chavos, papi! ¡Vamos a los chavos! ¡Dámelos a mí! ¡Yo voy y lo compro! ¡Vamos a los chavos! ¡Eso! ¡Se van a los chavos! ¡Eso! ¡Se van a los chavos! ¡Se fueron, papi! ¡Se fueron! ¡Se fueron! ¡Pero que lo hagas! ¡Vamos a los chavos tuyos! ¡Vamos a los chavos tuyos papi! ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! ¡Me están disparando del lado derecho! ¡Está aquí de esta casa papi! ¡Está aquí de esta casa papi! ¡Por ahí de este lado! ¡Tú deben ser de este lado papi! ¡Vamos a la hora! ¡Objectives found! ¡Mové a la vez! ¡Gas es en su tail! ¡Multarget por airstriker! ¡No, no, no, no! ¡Enemí soldado en el minero! ¡Friendly loadout drop en el camino! ¡¿Were están? ¡Ey! ¡¿Friendly? ¡¿Quién me mató? ¡No te rompieron, dale con cuidado! ¡No te salta de ese equipo! ¡Avísame dónde está! ¡Que yo volví a buscarlo! ¡Vale, dale! ¡Ve por ahí papi! ¡El que tumbate ahora! ¡Está muerto papi! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Livro aquí! ¡Livro aquí! ¡Livro aquí! ¡Livro! ¡El cochino! Ahí está el lobby está lleno de pochino De pano ¿Qué es eso? ¡Mira, mira! ¡Qué coche! Se revivió Se revivió Se revivió Este lobby está lleno de pochino Se revivió Roto, roto Se revivió Se revivió Toget de Pierce Hostile ¡Mira! 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 No lo marqué. Está velando los deseabados. ¡No, no, no! Bueno, bueno, bueno. Tranquilo. Voy a coger el dólar ahora. Gracias, Kanki, por eso ha compartido la Evo. Ya yo tengo el pin otra vez. 6'34 aquí y yo tengo un build de 3. Tranquila, eso pasa. Eso pasa, tranquila. Después que no nos vayamos en dólar, estamos aquí. Uno de tus aerolines. Se re-deployó. Eso significa algo. A ver, a ver, a ver. No se puede. 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 Son dos ahí. Son dos. Son dos. Son dos. Sí, es que no lo escuchábamos, ese car... Ha unteado. Sciences. ¡Vamos a ver! Eso va a ver. Aquí escucha el arma ahí, tío. Watch your six. No, no se puede. No. No se puede. No se puede. No, no se puede. Sí, uva. ¡Suscríbete! ¡Bien hecho! ¡Enemy UAB activa! ¿Cuáles son tus ailes? ¡Back in the game! ¡Enemy team is tracking your position! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Estos son los haqueros! ¡Estos son los haqueros! ¡Los camperos! ¡Están arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Están arriba los tres! ¡Están arriba tu motel! ¡Estos están al lado! ¡Cuidado! ¡Están los que yo quiero darle! ¡Para llevarlo! ¡Adiós! ¡Tres! ¡Es un auto! ¡No! ¡Es un auto! ¡Es un auto! ¡Están arriba! ¡Están arriba! ¡Adiós! ¡Ahhh buena! ¡Estamos corriendo! ¡Más nada te voy a decir! ¡Ahhh buena! ¡Me dio la mano de... ¡Qué bueno de diez papi! ¡Wow wow wow! ¡A frente a frente a frente! ¡Aaayla! ¡Ay le cortamos la mina! ¡Vamos vamos! ¡Estamos rotos! ¡Aaayla! ¡No target! ¡Estamos rotos! ¡Vamos! ¡Ale! ¡No guapem! ¡No guapem! ¡No guapem! ¡No guapem! ¡No guapem! ¡Vamos a venir conmigo! ¡No guapem! ¡Estamos arriba! ¡Dame uno! ¡Dame uno! ¡Dame uno! ¡No tengo placa! ¡No pami! Nutrillo y otro! ¡Dame uno! ¡Clarillo! ¿Donde tenemos el coleta? Tutturete aquí. ¡Hay dos aquí! ¡No tengo placa! No tengo placa, no tengo placa. Hay dos, hay dos. No, 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 pero tengo gente aquí, tengo gente aquí. Son dos para mí. Chips para el momento. Mierda, brother. Se te ha comprado la placa, mano. Jodido, UAB. Down, 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 down. No, 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 no. No tengo nada. ¡Arriba conmigo, arriba conmigo, arriba conmigo! Arriba. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Viste que te veron el gancho, van a abrirte el para acá. Abríngale. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Sí, ven aquí. Levy blanco, levy blanco. Necesito coger este monte, aquí abajo. UAB is out of fuel, 34 resupply. Aquí abajo. Aquí abajo. No second chances, resurgence has been closed. Ahora que quieran. Vamos a ver ahí. Enemies dropin' into the AO. Hay gente de abajo, ¿no? Sí, están por el lento. No hay gente de abajo. Aquí hay uno de abajo. Es un mover aquí. Marca la destino. ¿Para dónde? Ah, dice... Marvellous. Dice a 2 crowd. Está abajo, hijo, brother. Ahora mismo. Tocquee. Alloyed precision air strike incoming. La posición del, la posición, la posición, papi, la posición. No, papi. No lo veo, papi. Tiene esta arriba, ¿verdad? Le di, le di, le di, le di, le di. Está aquí. Hay un mover aquí. Aló. No, papi. No, papi. Anda con los otros más. Ahí anda él y el gallo ahí. Pero ya va a tirar un palo. Se lo va a tirar para el precision para allá arriba, loco. No, tengo el chavo para el precision, papi. Si no, voy a tirar uno ya. No, no. Los dos están debajo. Deja ver si os quita los chavos. No sé si... Se quita tu marcadura como a mí. Hay un clúster. Ahí los chavos para un clúster. No, no, tranquilo. Anyone use body armor. Ahí está ahí abajo. Ahí está ahí abajo. Ahí está ahí abajo. Park the bay station. We got gas inbound. Safe zone relocated. Only five. Finish this once a punto. Gas is inbound. Amok, we must get to the center. Y el otro está debajo, es el gallo. Está en ese octubre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La única forma de salir es de detrás de esto. GG, corillo. Saludos para verla Saludos a Jackson. Vamos a ver. Vamos a verlos por ahí, que vamos a verlos por ahí, cariño. Te lo vi, estaba bien aguantado, bien aguantado, te lo vi. Bien aguantado. Vamos a todos, así el pana. Vamos ahí, vamos ahí. No, no, no era un chamaco, era una muchacha, papi. Era una muchacha que iba a jugar con nosotros, pero no... Era Vicky, pero no. Yo creo que se la... ¡Muy puli, papi! ¡Saluditos! ¡Es Gary! Se la llevó a la cama enredada ella. Nunca oí, ¿no? ¿Le vas a restartar el juego o no? ¿Restall? Yo no puedo, darle restart. Papi, no deja la computadora, a ver, tú cierras la aplicación y vuelve a hablar. Bebe, cuando yo cierro la aplicación, me sale que el bottleneck, la gente se queda dormido, no sé por qué carajo. Barternet Agent fell asleep. Y tengo que apagar toda la computadora completa para prenderla de nuevo. ¿En serio? Claro, la apago, sí. ¿Tú no estás en WPC? ¿Tú no estás en WPC? No, tío, en WPC. Es raro. El stream no te pasa nada. Es raro. Es el coso del barternet. Y lo he borrado como cinco veces y lo de eso, y como quiera me sigue diciendo lo mismo. Es raro. Nunca había escuchado eso, papi, ¿verdad? Es una foto, chequeate. No, ya él, papi, estoy en colaboración, bebo hoy. Sí, estábamos esperando a la última persona, pero como nunca llegó, pues estamos rotando con una sola persona ahora. Sería una. Si quieres esperar, y tu público quiere esperar, yo lo voy a dar para atrás. Lo voy a tirar. No te quiere escuchar más nadie. Y te metes a mi live. Te metes a mi live y miras cómo pasa. Yo creo que está de eso. Dame un brequecito, Corillo. Voy para el baño. Claro, cabrón. Eso es bien raro. Es que yo no estoy peleando porque está la guerra. No, no es nada. El restart, el restart, como yo te digo, cuando te vas a restart el juego es, tú simplemente te sales del juego y vuelve y entras al juego. Eh, cerra la aplicación y vuelve y entras ya. Exacto. Elisandra, mi amor, ¿qué es la que hay? Al Walson, como tal. Yo no estoy peleando. Yo no estaba peleando con esa gente porque eso, papi. Yo estaba peleando porque el tipo estaba escondido debajo de la mata cuando nosotros estábamos cogiendo el lorado. Escondido. Él nunca disparó ni nada. No, pues, te estoy diciendo que era una papita, cabrón. Te estoy diciendo que mate dos de ellos y yo sin placa, cabrón. Yo sin placa. Ahí en el techo mate a uno, ¿verdad? Voy a disparar el otro y el otro sale debajo de la tierra, cabrón, escondido. Entonces están los tres ahí. Yo estoy en el aire, como yo no lo voy a ver que están los tres. Ellos conmigo se pusieron estúpidos porque me pucharon uno por uno ahí. Te mandalo, digo. Checking gear and weapons. We go soon. We go, we go. We go. We go. Es göra. hiero. Engajo. Es Vlog. Du e, du, du. User. Descỏ, simpare. Horrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos allá, Corillo! ¡Vamos allá, Corillo! ¿Dónde estás viviendo, Castro? En Puerto Rico, Estados Unidos. Si yo te diría pancakes... ...mills. ¡Dímelo ese aquí el Bebo! …el A.O. Deja pasar en el A.O. ¡Vamos allá! Es que no tengo armas de movilidad, brother. Claro que vas a partir. Si tienes las H4, papi. Claro que vas a partir. Dímelo, ángel. Dímelo, salud, papi. Tecla de mierda. No, buena. Igual aquí. Ya hay gente ahí, veo. No hay, pero eso no esta. Le dieron ahí. Un equipo de los ailes, es un caja vuelta. Un equipo de laertura. No olvido a respirar. Un enemigo de la A.O. Un equipo de los ailes, es un caja vuelta. Tuve otra parte, tuve otra parte también. Tango. Yo soy un rat, cabrón, y tu tanta acción me empan Tiraron Loro, tiraron Loro ahí, man Tiraron Loro aquí, man Ok, ok, ok Pulto Enemies, voy a venir con de mí No, y tiraron Loro también en bio Estoy pillado Pero me llevé a uno mío del cabrón Si hubiera un stun ahí, sería cool Si hubiera sido cool un stun ahí, man O el Loro A ver, por lo menos le pongo uno de los padres No, ya, hijo, papi No, no hay pistola No, no hay pistola No hay pistola, cabrón No hay pistola, cabrón Ángel, dímelo, Ángela, ponte Hay que ser riguén Ya yo tenía seis mil pesos, loco Yo no había muerto, papi Tú verás caer en otro lado Pero a veces me verás caer en unas armas más porquerías a uno en la mano No, yo no conseguí pistola, cabrón En los tres pisos, loco Corrí los tres pisos, nada, cabrón A ver, tranquilo No ha pasado nada Nada de pistola, loco Nada de pistola Ni arriba, ni en el pasillito, ni en el... Yo dije, diablo Mira, te tengo un tío poniéndome No, yo lo maté, yo lo maté a él Yo lo maté a él, pero... No tenía nada bueno Porque tenía una huelgón, pero... Esa porquería está Los dos arriba conmigo, papi Yo los maté a uno y me fui a correr Bien porquería está la huelgón, mano El problema de la huelgón es el aim downside, man Bien lenta apuntando a la condena Ni win, papi, llevamos como 7 win, baby Jejejejeje ¿Como cuántas? ¿Cuántas? 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 Llevamos como 7 win, muchachos No, claro No, ponle 10, papi Ponle 10 Ya, redondéalo Redondéalo ¿Qué le tienes a la... a la... a la... Gente, papi A la pistola me dijiste ¿Y a qué? Oye, cuánto te llevamos Pero no es buena, la pistola no es buena No es buena, lo que pasa es que yo la... No, 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 no Yo juego con la sniper Y como ustedes... Dime un habitito, papi Me quiero poner una pistola... Nosotros porque nosotros estamos jodiendo con la kilo Pero no, no es buena La kilo está por debajo de la NZ, de la KG Y debajo de la A-Max Por eso que en verdad yo ni la utilizo Porque está por debajo de toda esa Viene siendo como la... como la quinta arma o la sexta Por si acaso, por ahí más o menos Sí, sí, sí La NZ, la NZ... La NZ... La NZ está como de segunda De segunda o tercera La NZ está... Para más o menos Vamos, estoy con el peo que le han dado No, no, la NZ no... No, obviamente la caí también Pero la NZ sigue dando más duro Ahí ni... No... Yeah, yo tengo... Ya tengo otra supporters, bro Yo hay 인마 petita... De la vez pensé... No, vienes neg Tortita... Del ritiro... No, vienes neg 어른� amor Sí No, vienes neg�� No, vienes negúsica Sí ¿Lo gusta más desde adelante? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡F**k! Pósitiva ID en la banca ¡No! ¡F**k! ¡No! ¡F**k! ¡Le falta uno, Bobby! ¡Le falta uno! ¡Le falta uno! ¡Está tumbado! Ya no está riendo Es que se hace que el pan ha venido ayudarte ¡No está riendo, Bobby! ¡No está riendo! ¡Está arriba! ¡Buena, Bebo! ¡Buena, buena! ¡Voy por ahí! ¡Voy por ahí! ¡Buena! ¡Me quedé sin bala! ¡Mala mía, Bobby! ¡Me quedé sin bala! ¡Mala mía, Bobby! ¡Me quedé sin bala! ¡Mala mía, Bobby! ¡Tranquilo! 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 ¡Dime la Lexi, Bobby! ¡Papi, yo quiero matar a esa gente! ¡Maya al diablo! ¡Míralos ahí! ¡Yo soy el único, Bobby! ¡No! ¡Hasta hasta que la gente! ¡No! 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 ¡Voy por ahí! ¡No! ¡No! No estoy campeando En la ventana 2-4 Que basura se llevó mi pistola ¡Me muerió pistola! La pistola está bien buena Uno de tus ejércitos está de vuelta en el juego Están cayendo en el hogar ¡No se ha caído! ¡No se ha caído! ¡Vamos, api! ¡Dame la placa, juego de mierda! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Gas is closing in Relocating the safe zone ¡Stop it! ¡No, no, no! One of your allies is back in the game Fire sale is action Tienes con este El enemigo se destrujan ¡La placa está perdita! ¿Dónde está el Sh bey? S sicuramente el thro El que creó de es el salón Caracol ¿Por qué este es el sol? ¡Hasta arriba! ¡Está arriba de nosotros papi! ¡Está arriba de nosotros! ¡Está arriba de nosotros! Si está arriba en el techo pero... No, marcó arriba. ¡Ole, el otro pana! No, no hay que coger este bando, no hay que coger este bando. ¡Está sin placa ahí! ¡Está sin placa, cabrón! ¡Está sin placa, cabrón! ¡Bounty, bounty, bounty! ¡Bounty, bounty, bounty! Hazme así rápido. ¡Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí! ¡Está aquí, está aquí, aquí! ¡Está aquí, aquí, aquí! ¡Está aquí, aquí, aquí! Vamos a ir atrás, papi. Mira esta vez sin placa, cabrón, tú estás entrando sin placa. Toma placa papi, toma placa. Tengo placa, tengo placa. No papi, yo tengo, yo tengo cinco aquí. Papi, el bounty, papi, el bounty, 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 bounty. Mira dónde está ahí. Va para arriba, va para arriba, podemos techo. Está arriba, está arriba, el bounty está arriba. ¡No es el del heli, no es el del heli! No papi, buenísima. Vamos, vamos, aprovecha que los vengan, aprovecha que los ven por ellos. Enemy soldiers nearby. Enemy UNV active. Buena. Reinforcement disabled. Las flotas están ahí papi, pero ahí está. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Voy a coger este monte, voy a coger este monte papi. Ahí están. Objetivo es eliminar el bounty target. El objetivo es eliminar el bounty target. Ahí está en el pecho. Ahí está en el pecho. Así le doy por el cuchillo, ¿sabes? Estamos viendo placa otra vez. Tira uno acá, tira uno acá, tira uno acá. Segué, pues. Hay que darle a este cabrón, hay que darle a este cabrón, que espero me va a matar. Aquí está roto, tumba. No hay problema, nadie está robando. Dale, dale, dale. ¡No, dale, dale! ¡No, dale, dale! ¡No, dale! Idita, corrió. Se puede la dirección. Está en zona, está en zona, papi. Está en zona, está en zona. ¡No, dale! Down. Down. El de arriba. Down papi. Down. Down. Dumbé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No te estoy diciendo tirar el cuchillo, apuñalar con el cuchillo solo. Apuñalar. Con cero. Con cero, sí. Ok. Pues quiere decir que el cero está jodido. Mmm. Posiblemente. Tira el cuchillo solo. Y si no es el cero, en el programa... Gracias, papi. ¿Sabes cómo es, Brevo? Que tratar todo el mundo igual, hermano. El hecho de que sean colaboradores o donen y eso no significa nada en sentido de que... Que tratarse igual. Que tratarlos igual por ellos. Que tratarlos igual. Como que reportaba a la gente. Tiene que estar sacando, bro. Pero ese hijo, papi, ese programa lo que me dio fue problema. Yo me lo saqué, man. ¿Por qué por el carajo? Hasta que alguien no sepa bien que me... Saluditos, Fidel, bebo. Saluditos, bebo. Dímelo a mano. Dímelo a Christopher. Cuando yo te he dicho a ti que tengo tiempo para ayudarte, no lo has tenido, papi. Aquí es donde yo estoy. Trabajando, baby, papi. ¿Qué te fue? Te voy a dar las llaves. Vamos a hacer el de mi casa para que vengas a hacerlo, no jodas. Claro, que es sí. Que venga y entra el cabrón a la computadora. Prende contigo. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira el arma de comida! ¡Mira el arma de comida! ¡Mira! Amenaza, papi. Después de esta te voy a rotar contigo. ¿Está bien? ¡Mira el arma de comida! 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 Es más que el padre. Preparación terminada. Es hora de desplazar a la zona de la guerra. Hostiles se caen en la zona. ¡Está bien! Vamos para encima. La Valgo S, posiblemente cuando le den un pequeño buff. Porque lo que da es cosquilla. Lo que da es cosquilla. Lo que da es cosquilla. Bueno, por los ataques que tiene. No, recoil está bien. The recoil está super cool. Pero de damage... El range está bien, yo no sé. Yo la probé y estaba super cool. ¡No, conmigo! Ya hable conmigo. ¡Tú un B3! 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 El mismo pana, brother. El mismo pana. Bueno, leotrón. ¡Vamos a la otra! ¡Vamos! ¡Vamos a la otra! Vamos pa encima. Coris, vamos pa encima. ¡Vamos! 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 ¡Voy por ahí! No me dieron el kill. Mira la KB aquí. Mira la KB aquí. Bueno. ¡Bueno! 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 Cinco Betty Por favor ¡En el barco papi! ¡Bueno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Enemy UAV activo! ¡No te preocupes! ¡MUAB en el frente! ¡Huntlos abajo! ¡No, no! ¡No tomes, papi! ¡No te las tiras! ¡Ah! ¿Por qué no lo tumbaste tú? ¡Ah, qué malquito! ¡No te dejé, no te lo pones, papi! ¡No te lo pones más importante de mí! ¡Ya, se escapa, por donde no! ¡Enemy UAV activo! ¡No, hombre, es un cagón aquí, ¿cuánto se dejaron aquí? ¡A ver si puedo tirar otro U! ¡Ah, está bien, güey! ¡No te lo pones! ¡No te lo pones! ¡No, no te lo pones ahora! ¿Tiene ahí? No hay nada ¿Qué? No, no se escucha de la vez ¿De acuerdo? ¿Que no se escucha? No hay alguien ¿Bueno? ¿Que no se escucha? ¿Están activando? ¿Estas en lugar? ¿Está bien? ¿Estás bien? ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que voy pa' nada, papi, pa' nada. Están arriba, están arriba, papi, están arriba. ¡Amigo, amigo, amigo! ¡Ah, amenaza! Los pegos de arriba, diablos. Tienes que pucharlos juntos, mano. No, bueno, está bien, tranquilo. Vino el otro de arriba. Por lo menos voy a meter el pan. Voy a meter el lor a ver si me dejan. Vamos allá, vamos allá, corillo. ¡Dimele, Stephanie! ¡Que es la que hay, madre! Es la que hay, mamita. Voy a coger el lor y voy pa' allá, con control. No me den, no me den, no me den. No me den, no me den. Me caí en pendejo. ¡Dame uno, dame uno, dame uno! ¡Dame uno arriba, dame uno arriba! ¡Buena, papi! Pues no me den, no me den. ¡Pero qué es el lor y loそ! Sí, dame Lenin, sayrecio. Vamos a pegar el pep. Dejé a los chajos ahí. Deje a los que nos quedan ahí. Llevame No hay que ir a la chau, no hay que ir a la chau Bueno, cuidado entonces Uhhh, por si acaso Alguien tiene que tirar algo para aquí Mira aquí La gente arriba A gente arriba, ok A gente arriba, ok A la nosotros Ok Vamos a tomar este monte ahora Ok Oh wie No No Eliminate el Elim warmer Un ataque Un ataque tufe 2 Di다면 ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Mate your actions now! ¡Get to the new safe zone! Gas is closing in. ¡Canobi! ¡Enemy UAV active! Ten remain. Victory is within reach. ¡Gracias! estábada papi, estábado. ¡Estoy en el aire, después de mí! ¡Detrás de mí! ¡Estoy en el aire! ¡Puedo brincar! ¡Puedo brincar! ¡No! Véle, 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 véle! ¡Ah, te acabas, suelta la soba! ¡Aquí eh, papi! ¡Ya vamos a ir, papi! ¡Buena, buena, buena! ¡Tien en el aire! ¡Tien en el aire el otro papi! ¡Tien! ¡Está volando, el otro andar! ¿Está hablando? Tranquilo papi, no te me van a matar. Yo lo de ahí papi, yo lo de aquí. Hombre, otro ahí. No, no, no me maté porque yo le di, yo le di. Déjame si no me dieron los putas. No papi, equivocado papi. Cuenta ese nada más, cuenta ese. Airstrike, incómodo. Be aware. Jiji papi. Yo papi. Gracias por ese chich, ese chich. More. Gracias mamita. Ya volviste, tenemos que darle mano, tenemos que darle, tenemos que darle. Tenemos que darle, man. Vamos a cobrar algo. Te dejamos. Deja a todos por ahí, gorillo. No, vamos a cobrar. Esos partíos de hoy, estamos por ahí. Felipe, ya no se dice. Sí, sí, sí. Sí, porque... No, no. No, no. Los panaces. Bueno, digo, estamos allá de los mates. Buenas, dale, Durago. Te curaste. Papi. Te curaste, papi. Te curaste. Dímelo, James Camacho. Saludos, bebo. Que me tiraron un cross. Vea que aquí fue el chupapi que me tiraron un cross tan encima. Eh, yo tiré uno. No sé si... Yo empecé a tirar por acá. Eh, dame un brequecito. Déjame invitarle a alguien. Déjame invitarle a alguien. Que quiere jugar también. Eh... Pero vamos a sacar la amenaza, ¿ok? Quiero invitarle a alguien más. Eh, JP. JP, si andas por ahí, papi, eh... Dame join, bebo. ¿Cuál es el nombre tuyo del juego? Está pasando. Saludito, mi hermano. Me olvidó, mano. Se me olvidó. No sé si estás por ahí. Yo sigo, papi. Saludito. Yo creo que... Ah, este es JP. Ya me equivoco. Él no se cambió el nombre así, papi. Ya entré, ya entré. Ya está, papi. Claro, un 3B charro. Eres un charro. Jatina. Claro, tú no te cambiaste el nombre así, no seas charro. ¿Qué qué? Ya ha vuelto NZ, NZ. Ah... Déjame pinarte por aquí, eh, Luis. DG, papi. Gracias, Yael, papi. Duraco tiene la kilo prendida. Eh... ¿Quién se va? ¿Quién se va? Eh... ¿Quién se va? ¿Quién se va? ¿Quién se va? ¿Quién se va? Está buena la MP5 de Kou, hermano. La MP5. Voy a buscar la... La rabia. Oh, espérate. ¿Tienes para hacer una ronda? Eh... Yo no tengo... Yo no tengo... Yo no tengo el lobby hoy, papi. Pero... Si tengo oportunidad, te invito, papi. ¿Está bien? Ok. Date. Está todo. Vale. Hablame. Dale, papi. A ver si tú... Claro, loco. El... ¿Quién es que me estaba bufiando ayer que el sniper no ha matado un tiro? Eh... Pero hay que ver cuál sniper. Recuerda que todas las bufiaron, pero no todas tienen el mismo... La más dura ahora mismo, la más dura, la más dura de todas es la K98 de Vanguard. Yo busco la suya, a ver. No, la suya, papi. No, 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 no. Duraco. Duraco, no. No, Duraco, no. No. ¿Por qué? No, ha hecho no la use, no la use. Créeme, estoy haciendo lo mismo. No, no sirve, papi. No sirve. El máximo que la aumentaron fue a 47 metros, bebo. 47 metros. La voy a usar porque me dijiste que no. Dale, dale. Después te vas a acordar de mí. La K98 está duro, loco. Está duro. La Carnariei. La Sui, la Sui. No, la Sui no. No, la Sui. Me arrepentí de ponerla ahí. La voy a usar, la voy a usar nomás porque Cario me dijo que... Es sucio. No, por favor. No, porque a ella la subieron también. Todas las herneras pues la subieron. Sí, pero no está de la gran cosa, en verdad. Hoy se juega todo el día, mi esposo se va a punto hernero de día. Sí, no más claro. ¡Uuuu! Vamos a practicar eso. La Trilinei está duro. La Trilinei está duro. La Trilinei está duro. La Trilinei está duro. La verdadera bestia es esta. La verdadera bestia es esta. Esta es la verdadera bestia. ¿Cuál? Tranquilo. Ah. Me van a disparar. Tranquilo. Me cortó la Trilinei. La... La Trilinei. ¿Cómo no? ¿Qué es eso? Porque no se... Porque la Trilinei ya no nos metan. No, la Trilinei es que la Trilinei tiene que ser muy buena, mano. Para usar la Trilinei. Uón. ...容易 de rued, en la Galera. No me heen que es de ruedas. Daria... Um... Le pequeño alran, lo peo. Se le cuando los... Ok. turno. No la mierda. No, la・ra ESjen que está buena... La preparación está. No, 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 no. Resurgence Resurgence Rush to the safe zone We got gas coaching in the bar Heads up, guys Has dropped in balance Secure the cargo And your KIA team mates will redeploy Any point worth the action will return to combat quicker Enemy dropping into the AO Hunt the enemy That was quick That was quick I know FRACTINATOR Mo! What happened? No I believe Damn Damn I got the I got the I don't believe GG 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 Buena partida ahí era Se me fue la pantalla con TOO Vamos allí, cordillo Qué mierda, brother A ver, open, señor Esperar que ellos terminen y nos vamos Dale, mano Será un buen juguito, mano Vamos allá, cordillo Vamos allá, cordillo A ver por dónde van Cordillo, en algún momento dado Cuando yo termine stream como tal Los voy a enviar con otro streamer también Para que puedan ver el gameplay De cada uno de ellos Ya entrebaro Estaba súper buena esa partida Cualquier cosita le dejé etiquetado a las dos personas que están jugando conmigo Algunos de ustedes, yo sé que ya los tienen Pero los que no tienen Pero ya lo pueden seguir también Verdad, por lo menos traten de utilizar la clase que tengo A ver si les brega bien Si les brega bien la clase que tengo Porque está súper cómoda, mano Está súper, súper, súper cool La MP5 Quisiera tratarla La MP5 Quisiera tratarla Quisiera tratarla, mano Creo que voy a hacerla aquí La MP5 A lo que ellos salen Pues Vamos a crearme un MP5 La MP5 de Coworks Hicieron un buff también Quisiera también probarla Ah, mirad aquí Es que alguno de ustedes Posiblemente la tengan diferente a mí Pero Lo menos esta me funciona Dímelo, ¿qué es el bin? ¿Qué es lo que? ¿Qué es la que hay, papi? ¿Alguno de ustedes Está utilizando la QM4? De casualidad De casualidad Sé que Ahora está pateando un poquito más Un poquito nada más Pero alguno de ustedes La está utilizando La QM4 Sé que no se va a comparar con la NZ Nada parecido Pero Tiene para Variar un poquito también Déjame ponérmela en verdad La voy a ponérmela 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 Están super buenas Las partidas de hoy están super buenas Estoy esperando a los muchachos que salgan Porque me botó de todo Se apagó la PC y todo Pero está super cool Está super cool Pendiente, corillo Voy a estar Voy a estar open lobby Los días de la beta, corillo Voy a estar open lobby Si quieras jugar conmigo modo warfare Voy a estar open lobby esos días Ya los mataron Bueno, a mí esta pendeja me botó Verdad que yo estoy en Discord también Hombre, corillo No está Eran como cuatro snatchas, cabrón Una cosa cabrón Ahí tiene ese tiendo A mí me botó, mano La mía Estaba teniendo un clase de juegazo Yo ni mire los kilos en ningún momento, cabrón Porque tenía un tipo que estaba... Yo en los Bamelas, saludito Sí, yo tenía 11 kilos ahí, cabrón No sé ni cuánto Yo había estado envuelto Como siete Siete o ocho más o menos, creo ¿Cuántas win van, corillo? Oh, wow, güey Y ese me mató, cabrón Porque la paja a veces no registra Esa pistola Es lo único malo que tiene ¿Cuál, cuál, cuál? La H4 últimamente La H4 lo último Sí, a veces A cierta distancia, papi De diez tiros que tú le tiras Puede ser que le Le conecte Cinco, seis Ahora mismo ese tipo me mató Porque él está ahí parado Yo estoy disparando para ahí Yo tengo los tres tiros Quánta cambia la media Ya le dejé de ver Altyaz Yo tengo.... No hay nada más No está guau guau pero tampoco está No hay nada más Se deja querer Vamos allá, vamos allá Está mal pero se deja querer Todavía hay gente utilizando la STG Después esto es el feo que tiene Vamos para encima Corillo, vamos para encima Vamos rumbo para esas 200 reacciones Vamos a dar ese like y esa compartida Vamos para el mambo, vamos para el mambo Déjame tu banderita De tu banderita, déjame tu bandera ahí en el chat Tu bandera ahí en el chat Tu bandera en el chat Déjame tu bandera en el chat Activa ese chat Vamos Vamos para encima, vamos para encima Empezamos Mira la esquina, mira la esquina aquí. Está abajo, está abajo. Está en la esquina, Bobby. Está en la esquina debajo, Bobby. Tranquilo. Yo no encuentro a mí. Yo caigo arriba. Perdiente, perdiente, perdiente. Voy por ahí. Bueno, Jonathan, veo. Ay, Dios mío. N-A-U-A-B active. N-A-U-A-B active. Solo 20. Ahí están por ahí. Dios mío. Como lo cojas? Dios mío. Dios mío. Yo no tengo placa. No tengo placa. Dame una cuarta. Es el chavo. Yo no tengo. Yo no tengo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! Yo me pillo, eso. ¡Déme en 200! ¡Ah, no, ya tengo! ¡Ay! ¡No tengo un JV ahora! ¡No, Papi! ¡Nos vamos! ¡No vamos! ¡No nos falta así! Se tira para abajo. Papi, tú tienes un talento de madre, ¿oíste? Tienes un talento, brother. Tienes un talento, brother. Tienes un talento, papá, para el quizco. Que Dios te lo bendigo, ¿oíste? No, vamos a traer el JV. Vamos a traer el JV. Vamos a traer el JV. Tengo uno. Tienes un talento, papi. UAB está sin fuel. Tiene un talento, mamá. ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Qué es tu marca? JP, papi, cuando pueda dar a la vi. ¿Puedo retirar? Tu marca, quítala. No veo a nadie, papi. No lo veo. Veo uno. ¡Ey! 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 ¡Están llagando! ¡Señor, vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡Ey! Reinforcements are on the way. ¡Vamos, flole! ¡Ey! ¿Qué es el tipo del sniper, hermano? No lo veo. ¡Está por ahí! ¡Está conmigo, Prolin! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Yo! ¡Van dos veces que mató a este tipo! ¡No! ¡No! ¡Diablo! ¡Qué nice paso me dio! ¡Está aquí delante, papi! ¡Está aquí delante! ¡Ah! ¡Diablo! ¡Qué nice paso me dio el pano! ¡Está aquí, está aquí! ¡Está aquí, está aquí! ¡Está aquí, está ahí! ¡Estále! ¡What? ¡No puedo, papi! ¡No puedo! ¡Diablo! ¡No puedo! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Dimelo, Derek, papi! ¡Qué está pasando! ¡Hola! El clásico, Teleplastro, me dio el pano. ¡Diablo! Yo voy a ir para el Loro, yo voy a ir para el Loro. Tenemos gente en la cancha papi, en la cancha, la cancha, la cancha, copia. Tenemos gente en la cancha. No, no, tenemos Loro ya, tenemos Loro papi. Ok, mira aquí arriba, aquí arriba. Quieto, estoy truco, un cambio de ruedas. Ok, se tiró. Ven, ven, ven. Se fueron todos papi. Rangas para el caramba, todo el mundo. Made it to the top ten. Squad man base redeployed. Va done, baby. La lomecha en la cancha. Vehítimo. Lo UAB, comienzo de flyover. ¡Está abajo, está abajo ese papi! ¡Está abajo! ¡Ya superó papi! ¡Te escuchó por la izquierda fue! ¡Bueno ahí! ¡Duro Ariadna! ¡Saludito mamita! ¡Buenos días, buenos días, buenos días! Sí, ese es el problema papi. A veces tú no vas a necesitar dos tiros. Necesitas uno debido a muerte. Sí, te lo digo, te lo digo, pero van a ver situaciones en que tú vas a querer que dé un tiro por la situación. Hay que ver, hay que ver. Pero bueno ahí muchachos, bueno ahí. Sí, 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 sí. Ahora me piniento por ahí. ¡Ah, tú estás afuado! ¡Ah, tú estás afuado! ¡No, no, no! Tienes todo bloquear el cero. El cuchillo se tira solo, loco. No sé por qué. El cuchillo. GG, papi. Espérate que solamente estoy viendo banderas boricuas ahí. ¿Dónde está la otra bandera? ¿O las 83 personas que están por ahí son boricuas? ¿Qué está pasando? ¿Dónde están los otros? Vamos, saquen banderas, saquen banderas. Están los mexicanos, los colombianos, venezolanos y todo el corillo por ahí. Vamos a prenderlo, vamos a prenderlo. Chau, por más que quieras atrasar, hermano, no puedo soltar esta clase. El tipo del sniper era bastante bueno entonces, porque papi, me dio un solo. ¡Dime los deliecer, bebo! ¡M掰掰! ¡Dime los del conflicto! ¡Dime los deliexados! ¡No! ¡Ya, has llorado! ¡No la recopabu! ¡Ya, no llores! ¡No! ¡No! Uf.. ¡Fuq! ¡In el piso, no! No hay que caiga, vamos a disparar, vamos a disparar, vamos a disparar, vamos a disparar. Hostiles desplazando en el área. La preparación está terminada. Hace tiempo para desplazar a la zona de la guerra. Mira como que es eso de Arabia, donde estas metido? Habla claro, donde estas metido? No hay que caiga, no hay que caiga. No hay que caiga, no hay que caiga. No hay que caiga. Desplazando a la zona. Hacimos una arquitectura para recuperar la entrada. Y no cuando la esquina. Neutralizamos. ¡No! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Está abajo! No, ya hablo mano, porque no tenia hecho eso. Esa cupel es mala, brother. Esa cupel es malísima. Que madre es la cupel, que madre es la cupel. Vamos a pasar lo mismo que no. No se te ve el nombre, no se te ve el nombre, mala mía. No se te ve el nombre. No, yo te metí tiros ahí. No, papi, yo estaba tirando tiros. No lo dejé en marcha ni nada. No te ve, no te ve, no te ve el nombre. Todo el pobre que estaba en el piso. No, no, no. Ese, cabrón. Ese te voy a acceder. ¿Cómo estás bueno mismo ahí, cabrón? Mira aquí, mira aquí, mira aquí. Mira aquí, mira aquí. Vamos, vamos, corillo. Vamos a picharle, vamos a picharle a esta gente. Vamos a sacarlo para acá. A ver, está bien para el caramba. Vamos, compren, 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 compren. Toma que te lo vayas sale de. Vamos, compren, compren. Vamos a tomar par вокруг. Tenemos U criminales para sacar. ¡Suscríbete al canal! 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 y vamos los 4 para allá a darle presión a esa gente hay un tipo de vengue y se tira para encima de él ok, vamos a subirlo entonces vamos a ir con este lado vamos a ir con este lado me faltan 500 para un yui me faltan 500 mano me faltan 500 si pero ya, ya da esta mano me dieron el nai paso de mi vida mano por presentau está bien, está bien buenas, está arriba, está arriba, está arriba mira papi me faltan papi, me faltan me faltan me faltan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gigi, corillo! ¡Gigi, Gigi, 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 Gigi! ¡Gigi, Gigi, Gigi, Gigi! ¡Hombre, corillo! ¡Suscríbete al canal! 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 Dale para acá conmigo, dale para acá conmigo. Está arriba o abajo, está arriba o abajo. Está arriba o abajo. Un tiro. Un tiro. Un tiro. Son pares más. Tienes que decirme cuántos eran. No sabía cuántos eran, papi. El otro pan fue con la ayuda. El otro vino a escuchar. Está bien, está bien, mala mía, mala mía. Me costó $2,300 aquí. No, no, no. Yo, tío, no, no, no. No, yo, papi, yo. Well, you got gas, mami. Let's persister for $5,100. You're not getting the action. Gaging shooter. You've got gas, mami. Enemy doing the action. One member is reemployed! ¡No! ¡Otro equipo! ¡No! 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 No, ese fue que me mató. Se quedan aquí los troles. Vamos, vamos allá. Para mí, gente, dímelo, doctor y papi. Podí, cabrón. Podí, cabrón. Tengo gente aquí conmigo, papi. Tengo gente de espalda, papi. Tengo gente de espalda, tengo gente de espalda. En la otra casa, en la otra casa. En la otra casa. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Ah, no! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡Detrás de mí! ¡Detrás de mí! ¡No lo escuché! Papi yo estoy tratando de liberar Yo intento coger la calle porque como cree que tiene la pistola G-g papi, estuvo buena esa mostly Cabrón, me morí tres, me morí cuatro veces con Mosis Betty, cuatro veces, loco. Chau, se podía partir de más loca. Papi, me voy a poner idiotica, me voy a poner idiotica. Me tienen desesperado en las Mosis Betty, cabrón. Desesperado, baby. Pero desesperado, oíte. Chau, lo loco. Tranquilo, tranquilo. Cosas que pasan. Cosas que pasan, bebo. No, hombre, corillo, hoy con ustedes ya mismo. El que le dé join, mi gente, el que le dé join, el que quiera jugar. Corillo, que quiera darle join. Meta mano, hermano. Deme en join, deme en join. Cabrón, te logro que estoy a punto de ponerme al P.G., oíte. Al P.G. es un machine gun. A ese nivel estoy. ¿Quieres estar tóxico? A ese nivel estoy, cabrón. ¿Qué tóxico tú quieres estar? A ese nivel estoy, papi. Ay, ese nivel, oíte. Estoy tratando de darle al tipo, papi. Pero, en verdad, a mí lo que... Ay, ¿dónde está esto, hermano? Se olvidó. No, baby, pero no te estoy diciendo, cabrón. Cabrón, el primer tipo me mató con más risbete. Y el segundo tipo, cabrón, le fui a puchar. Me dieron un sniper. Le estoy apuntando, loco, que lo voy a clipar por mi madre. Lo voy a clipar. Le estoy apuntando a la cabeza. El tipo no le hago nada. Demelo, Jampi, bebo. Apuntándole a la cabeza de Dios el marker, loco. Como el sniper, loco, el tipo estaba como a dos pies de mí. A dos pies de mí, que es el marker, loco. Yo me quedo como que... Ah, che, cuando yo cobió el lograo, yo vi que uno estaba conmigo. Papi, yo estoy peleando con uno. Maté a uno. Cuando me viro de espalda, yo pensé que estaba ahí. Ah, diablo. Yo me jodí. Y loco, yo me... ¡Sike! Cuatro veces me voy a morir por Moses Betty. Cuatro veces, loco. Respira, respira, programático. Respira, respira. Tranquilo, bro, tranquilo. Ay, otra vez no estaba en... ¿No está encontrando juego? ¿Cuánto juego que lo dio para otra vez? Qué jodienda, mano. Ahora se me olvidó cómo hacer esto. La mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Sí, cabrón. También agarré de mano, ¿no? No había break, baby. No había break, tacho. No teníamos lobo ahora, ¿no es esto? Sí, sí, sí. Todo bueno. Cario, a las partidas se les hace... Espérate, espérate, déjame ver, déjame ver si te entiendo la pregunta. Déjame ver. Es depende de la situación, Galindo. Depende de la situación. Hay veces que tú quieres... Tú quieres hacer táctico o algún juego, pero no te sale de la manera que tú quieres. Es como salga, literalmente, mayormente como salga. Ya como vayas saliendo, pues ya tú vas cuadrando la situación. Tienes tiempo antes de la emploiación. Depende, depende. Depende. El enemigo está bajando en el CAO. Preparación terminada. Es hora de desplazarse a la zona de guerra. El enemigo está bajando en la zona de guerra. Un enemigo está posicionado. Está bajando. Solo hay 25. Ahí está. Ahí está. Tenemos dinero. Tenemos dinero. Está arriba, está arriba, el carrito está arriba, papi, el carrito está arriba. Está arriba, está arriba. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Cualo, calo, calo, calo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Esta mira es una porquería, veo. Eh... Prolane, dámelo chavo, papi. ¡Aloid cluster strike arriving! ¡Dame, dame, dame! ¡Vamos! ¡Ay, bendita del ser! ¡Aloid! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Eh, a rayo, vámonos! ¡Vamos! ¡Tú bien, tú bien, tú bien! ¡Aca, acá! ¡No te pierdas! 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 El otro está arriba, está arriba el panel, el panel está arriba Chala, me va a la sniper, ¿no? Si no, no lo hubiera cogido Tengo el caja de pala, tengo el caja de pala Tira, ¿dónde está? Smoke for destination Gas is inbound El otro está roto, los dos de arriba están rotos Sí, sí, sí Aquí está, yo fue el del de arriba Está arriba, está arriba, el otro palo está arriba, está arriba Está arriba, está arriba Está arriba, está arriba, el lado derecho Está detrás de los muros, detrás de los muros, papi. Pero se maté, papi. ¡No! ¡No! De aquí, de aquí, la ventana, papi, la ventana, la ventana. Ahí, 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 ahí. ¡No! ¡Entra de aquí, entra de aquí! ¡Entra de mí, entra de mí! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, llope! ¡Vamos, papi! ¡Qué! ¡Jodido! Ahí va. Te faltan 100, dame lo chavo tuyo. Eh, el problema, tenemos un Yui. Está arriba, está arriba. Un equipo de enemigo está luchando. No se volví. UAB está fuera de combustible. Retirando a la izquierda. ¿Qué es eso? Hostiles dropping into the area. Watch the sky. Enemy UAV active. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. No. Reinforcements are on the way. I have one here. I have one here. I have one here. I have one here. They're all here. They're all here. Get out of here. Let's go. There's one here. The that's above the control. There's a sniper. I was trying to hear it from the people. Okay. We're down the line. At the bottom. ¡Suscríbete al canal! 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 Guarda Jorra, tranquilo Bueno, gorillo Va a salir por aquí, yo creo que va a salir por aquí, por la escalera, papi Continuará a luchar Enemie UAV active Claro que te va a morir papi, salte de ahí Voy a comer la tormenta ¡Corre! Sí, ese es el último Te va a morir No, no, no Entra la nueva zona de seguridad El gas está cerrado Una de atrás, 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 atrás Atrás de mí, atrás de mí Atrás de ti, papi Te lo dije Al lado, papi Buena Tranquilo, tranquilo Jorra, pendiente Desrevivió el Jorra Dame, dame, dame Desrevívame, Jorra, Jorra Desrevívame, papi Dale para acá, dale para acá Ah, diablo Bueno, tengo máscara, tengo máscara ¿Verdad a mí? Altos sonitos Esposo Estengo máscara Como ya es Estén máscara Recordándolo No hay c ширins ¡Renque, reenque, reenque! Un soldado enemigo cerca. Es una de las mejores submachines que hay. ¡Ah, la NZ, la NZ! Está ahí, está ahí. Hay que dar como dos tiritos, tres tiritos más. Pero está buena todavía. Lo que pasa es que es buena por la precisión. Si un arma es precisa y te da constante también, es buena. ¡Joder! ¡Qué fecho, papi! No dicen ni cuántos maté ahí. No estaba ni pendiente de eso. Era un 18. ¡20, papi! Sí, 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 sí. ¡Corrillo! ¡Mira quién está aquí! ¡Mira quién está ahí! ¡Se levantó ahora! ¡Se levantó ahora! ¡Dile, dile, dile! ¡Es Facebook Gaming! ¡Corrillo! ¡No! ¿Por qué te dice eso? ¿Qué hay, Cory? ¡Caraje! Estoy diciendo, cabrón. Yo los... Yo los tenia pelot de hijos, cabrón. Hay un tío, cabrón, que me mató. Es que la tengo que subir, Reynaldo Bebo. La tengo que subir. La KG, mano. Tengo que subirla. Tengo que subirla. No la tengo level up. No. No tienen ningún tipo de biker. No tienen ningún tipo de biker. ¡Cacho cabrón llevado por el campeón! Mírenlo aquí, tío. Tío, tío, arriba, arriba. No tienen, no tienen, no tienen. No tienen, no tienen, no tienen. No van a hacer nada. No es que tenemos buena comunicación. Tenemos buena comunicación. Vende a papi. El tío se la jugó fría porque el tío revivió el equipo completo, oíte. No seas campero como tu pai. No seas campero como tu pai. Jálalo, jálalo. Se la jugó fría y se tiró un pre-sicho en el mismo. Pero lo más caro, en esa jugada le quedó durísimo al tío, ¿eh? Dímelo que es por papi, saludito, bebo. Tira el pre-sicho también. El tipo era un duro. Eso era un teammate. Es una versión de mí, pero blanquito, como la main. Es como un snack también. ¿Verdad, papi? Dile, 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 dile. Dile, 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 dile. Dile, dile, dile. Jálalo ahí, jálalo, jálalo. 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 Déjame llevarlo con la abuelita. Tengo ya mismo, Gorrillo. ¡Suscríbete al canal! Esta es la primera tuya, Jorra, ¿verdad? Sí, sí. En dos partidas más, Wilfredo. Dos partidas más. Yo mismo creo que voy a cerrar contigo el stream, papi. Dímelo Valentina, saludito Luillo, saludito Cristian, Pompillo, ¿qué es la que hay? Pirnajera, ¿qué es la que hay, papi? Dímelo Duane, dímelo Michael. José Ordoñez, saludito Jebo. Dímelo Javi. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Para, para aquí, cabrón! ¡Diablo! ¡Ok, ok, ok! ¡Mira uno aquí, mira uno aquí, uno aquí, uno aquí! ¡Marchado, marchado, marchado, marchado! ¡Marchado! Papi, esa gente me la deben ahora, papi. Me la deben, me la deben. ¡Como yo! ¡Como yo! ¡Como yo! ¡Como yo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yo tengo un B2 ahí, pero no sé si me irán los kit! ¡No, ya, ya, ya! ¡Ya me he perdido una, mano! ¡Ok! ¡Esto es un kill! ¡Maldito, hermano, me dio un duro! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien! ¡No, uno fliega mejor que yo! ¡Hostiles! ¡Suscríbete en la zona! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Ali UAV, overhead! ¡Hunt them down! ¡Qué es lo que haces! ¡24 enemigos activos! ¡Kill them all! ¡Mancher! ¡Mancher! ¡Mancher, en serio! ¡Fville! ¡Por qué me tiraste papi! ¡Ojo te jodas mas asistido! ¡Túe el asiento bien! ¡Los dos te corramos, poos! ¡Vamos, vamos! ¡Roto! ¡Vamos! 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 ¡Hombre, hombre! ¡Rota, ¡Rota! ¡Roto! ¡Roto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No papi! ¡No papi viste! ¡Me hubiera buscado! ¡Suscríbete al canal! que es eso? que es eso? que es eso? Enemies soldier nearby Where is he? What the hell? Oh my fucking god I don't know Where are your allies? Back in the game Hostiles dropping into the area That's right That's right Clips To the right of yours The other he is running The other he is up The other he is up Hey He's looking at me He's gonna get up En el top 10, buen trabajo. En el UAV activo. Estamos en el UAV, corillo. Estamos en el UAV. Había gente aquí abajo, corillo. Aquí abajo había gente, pero no sé si salieron. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. El target appears hostile. En esa caseta, papi. En esa caseta está uno. Lo rompí completo, rompí completo, papi. Lo cogí, papi, lo cogí, lo cogí, lo cogí. Enemy soldier nearby. Yo no puse ahí, al lado 2. Te ayudé a los 2. Te ayudé a los 2. Te ayudé a los 2. Ah, está arriba, está arriba. Aquí conmigo, conmigo, conmigo. I'm OK. I'm OK. Ah, está ahí. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos atrás, atrás, atrás. En la torre. Ya está llenando una a la gamba, немного. Aquí me estátan Gal24. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡ level 100%. ¡Vamos allá! ¡ In el área! ¡Suscríbete! ¡Hay una arriba! ¡A ver, atrás de ustedes! ¡Van a subir, Corillo! ¡Van a subir! ¿Cuántos son, Jorra? ¿Cuántos son, Papi? ¡Es una, es una, es una! ¡Está arriba! ¡Suscríbete! ¡El agua se ha convertido! ¡Está en esta zona! ¡El gas está cerrando! ¡Vamos a la caja, papi! ¡Vamos a la caja! ¡Vamos a la caja, papi! ¡Vamos a la caja! ¡Suscríbete! ¡Vamos a la caja, papi! ¡Vamos a la caja! ¡Ahí se ven, ahí se ven! ¡Ya te revivo ahora, papi! ¡Te revivo ahora! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Ajá! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No necesita la ayuda, muchachos! ¡Vamos a caír, cabrón! ¡Mala suerte! ¡Mala suerte! ¡Qué botas arriba! ¡Vamos a caír, cabrón! ¡Ajá! ¡Qué botas arriba! ¡Me consagré! ¡ gue ¡No, no, no! UAB, está en el flyover. ¡Tiene tiempo contra mí! ¡Están abajo papi! ¡Están abajo! ¡Están abajo! ¡Estoy escuchando papi! ¡Estoy escuchando! ¡Estoy saliendo por la parte de atrás! ¡UAB está sin fuel! ¡No, no! 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 ¡Diulo, Giovanni! ¡Tiene una problemático de punto pape, chachos! ¡Se han dado hasta por debajo de la haxila, pape! ¡Diulo, George! ¡Eh, hoy tengo una colaboración con dos streamers, con dos Panas! ¡Pero, eh, estoy rotando solamente en uno de uno! La mañana de hoy ha sido directo, durísimo, hoy. Están partidas bien duras. Primólogo de Adrien, papi, saludito, gracias por el like, papi. Me acaban de preguntar que por qué yo no me apunto eléctrico y no me apunto eléctrico. Corillo, estamos al de 20 reacciones, corillo, 20 reacciones y llegamos a las 200. Bueno, 19. 19, 19 likes, corillo. Ah, pero es mejor, es mejor, porque es que en verdad para problemas, mejor que no jueguen esos torneos, baby. Ah, ya escuchaste, papi. Pero, Carlos, bebo. Yo y él no tenemos buena amistad. Y como no tenemos buena amistad, pues no... Y te voy a decir más, cabrón, si esa gente jugara con nosotros, nosotros romperamos lobby bien cabrón, ahí, tío. Nosotros romperamos lobby. Un día de esto, un día de esto, yo habló con él y nos arreglamos los problemas que viven. Si esa gente se dejara en ese revuelo, cabrón, romperamos lobby, cabrón. Porque ellos me acuerdan que cuando jugábamos en... Cuando jugábamos en Medlán, papi, eso era... ¿Tú sabes lo más cabrón? Que los panas de él son panas míos todavía. Como 11 o 12, más o menos, ya él, creo. No sé cuántas wins exactas, pero creo que es como 11 o 12. No sé lo que piensan de enseñar, tío. Yo le estoy haciendo al criminal algo ayer. Yo le dije, papi, es que, baby, yo no tengo ese tiempo como... No estaría mal. No sería mal idea, Galindo. No sería mal idea. No, ni yo tampoco, tú estás loco. Es que yo voy a jugar por la madrugada. No sería mal idea, no sería mal idea. Yo le dije a él, yo le dije a él. Yo le dije a él, si tú me dices un día específicamente, yo... Muchas gracias a las cosas va a depender, va a depender de tu decisión. Es cuestión de decisión. En algún día, algún día, por la comunidad, por la comunidad que en el... Es cuestión de decisión. la comunidad, por la comunidad, me sé loco. Vamos para encima. Wilfredo, te busco después de esta, brother. Contigo sigo el stream. Me voy a comer algo. Dímelo, Jan. ¿Qué está pasando, Bebo? No, no. No lo haré. 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 Espere a los ejércitos. Los ejércitos. Las ejércitos. Tienes puntos para tragarlos de vuelta a la caucada. ¡No lo haré! Pau! No, para mí, si tú me ganas el gombo y a mí. No, 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 no. 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 Mira, mira aquí, mira aquí, mira aquí. No, 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 no. A mí no me pone esto. No. Bueno, estaba dado, papi. Yo le di a uno, dado. ¿Está poniendo a mí? ¿Estás capazte, papi? ¡Ah, chumano! ¡Bueno! ¡Tenemos a la derecha, papi! ¡Vamos! ¿Puedo tirar un Yui? ¿Puedo tirar un Yui? ¡Tiré un Yui, mano! ¡Sí pueden! ¡Vamos a tirar uno con lo que tenía ahora! ¡Gas está cerrando! ¡Relogate! ¡Dial, no tiene un precision ni nada, bro! ¡Qué jodiendo, bro! ¡Venga, papi! ¡Sigue rompiendo ventana, luego! ¡Qué error! ¡Hombre! ¡Está ahí, bro! ¡Cúrate de atrás de Codianos! Some people can't follow instructions. Their positions have been revealed. Allied cluster strike arriving. Espérate, espérate, espérate. Hey, Draco. ¡Te estás curando, papi! Explícate de pollo aquí, papi Explícate de pollo, papi No, cabrón, es que cabrón los jodios Con la gente temblan las cámaras aún Uno Y a la mano los trotters, de verdad, loco Wow, baby, vamos ¿Dónde tú vas a darle el pana mío? ¿Estás loco? ¡Enemy UAB! ¿Qué? Tuvió uno ahora Tuvió uno ahora, estoy viendo los pies Ahí, 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 ahí Yo no sé, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí UAB, corillo, tienen un UAB, aquí. Tienen unos chavos ahí. Si necesitan placa, me avisan. Déjate, déjate, que hay uno en el barco, papi, yo, cógelo, cógelo tú. Mira, déjalo aquí. Baja, baja un poquito. Ahí. Ahí, que yo creo que tú vas. Ahí, 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 si no me mueves aquí en el barco, no hay nada. ¡Vamos! Positive ID on the bounty target. Let's make this quick. Only ten are left. ¿Quién regresó ahí, o no? Ah, este es el naipe, este tipo. ¿Qué la gente no aprende a hacer la gente? Eh, te linché, te linché, te linché, te linché, papi. Te compré, compré. Ami UAB overhead. The bounty target is down. Marvellous. Fire fail is active. Contact your Da estimates. Abro, mira, aquí ta. Equivoca yo exactamente ahí cuando yo brinco. Está 90-alis. Daitä quan te problema. Daia, por lo menos. Ta' abajo, ta' abajo, papi. Ta' abajo, to' abajo. Contigo. Eh, duraco. A derecha, a derecha. Ahí mismo Keep your senses sharp and having tables tracking your location Oh, la corona! Voy para arriba Voy para arriba, voy para arriba, Duraco Tumba uno, papi, tumba uno Tumba uno, sube por ahí Está ahí mismo, está ahí mismo Tumba uno, sube por ahí mismo, papi Buena papi, yo Buena Roberto, saludito Luis Dímelo Joaquín, papi Saludito Corillo Eh, sí, lo que pasa es que le quité Le quité un Perk, eh, Giovanni El Perk que lo mantiene un poquito láser Se lo quité Le tengo otro Vale, vale Sí, hay veces, hay veces, pero en verdad uno vuelve a la realidad y uno... y uno vuelve y... pero es un juego, esto es un juego, ¿verdad? Dímelo Dímelo Rokelby, bebo Dale, yo te lo enseño ahora, bebo Pero brinca, brinca un poco, brinca un poco Tienes miedo de los panas parten Sí, loco Llega un montón de Gigi, loco, yo en verdad perdí hasta la cuenta, cabrón Yo me cambié Escúcheme Espérate Mira, problem Fue lo que tú dijiste, que fue lo que tú dijiste Los Gigi salen, los Gigi como antes se va a salir Ya se te olvidó la cuenta, ¿verdad? Condenao Guiyu Ya no se le he olvidado, ¿cuántos tienes? Ay, yo no es cuánto, no es cuánto Eh, guati, papi, si estás por ahí dame join, bebo Damos 12, ya damos 12 Damos 10, cabrón, en verdad Dame join, no te veo, bebo Caray, yo tengo, yo tengo un 48% de win en river, loco Pero Carlos, papi, bienvenido, gracias por ese follow No hay papi, gracias por el like Y ahora tengo que tener un 48% de win, cabrón A ver, yo la tengo así, se supone, y se supone que yo le tenga el brace Que te mantiene, el inicial recoil te lo mantiene, pero yo lo tengo este Un mes y pico, más, más, más Ay, no, me hace falta Caldera, loco, en verdad Yo tengo... No sé que el enemigo tenga más flinch 115 win en este modo Déjame dejarte ahí, la pantalla Ahí está, papi, ya está Yo tengo, yo tengo... Verdad que sí, súper dura hermano, súper dura A mí River no me gusta mucho, pero para los Open Lobby está bueno Porque hacer Caldera y Open Lobby, para eso no sirve, baby, cacho Caldera va a tardar una hora, loco, cada juego No, no te voy a decir más nada Y en Caldera tengo... Estoy alcanzando el de Caldera, para que sepas A mí me gusta más Caldera 8.96 En Caldera No, pero es que yo no puedo jugar Caldera Si tú me preguntas ahora mismo, yo voy a coger eso porque no puedo jugar No, yo no estoy jugando Caldera por los Open Lobby Pues es que los Open Lobby no... No, Caldera a Open Lobby no sirve, papi Eso de Open Lobby no sirve Para rotar y eso es una jodienda Si, te va a tardar mucho No, te quedas con las ganas Claro que estoy nuevamente en River, loco River y Fortune, ¿verdad? Para rotar está bueno Fortune está bueno Si te sacas el truco está bueno Uh-huh Uh-huh Yo siento que River es un múltiple el para mí Un múltiple el Para... Para controlar el retroceso Lo nerfiaron, veo Por eso que estoy utilizando este tipo de... De otros apagados Para que están nerfiados, se lloran los attachments Que... te hacían mantener el arma la IZEL No, no hui De nada, desde luego estas hagas Un puesta número 1 la vemos en WING En eh... Cardera... Que esto es esta hakea Tenía un KGI de 31, loco Tiene 12.000 WING, cabrón Pero tiene un KGI de 31... ¿Como se llama? Se llama T.ray de abajo From KGI Lo que pasa es que a distancia cercana Pues no te vas a patear literalmente acá sin nada Y a distancia Este tipo compró la cuenta, este tipo compró la cuenta, esta cuenta es esta. Vamos allá. Hola Brian, hola Demek, saludito. Christopher, saludito Bebo. Joaquín, gracias por el like Bebo. A ver cuántos likes nos faltan, corillo. La meta es llegar a los 200 likes, corillo. Estamos en la ley de 9, 9 likes. 9 reacciones, corillo. Nueve personas que no hayan dejado ese like. Estamos en la ley de 9 reacciones, corillo. 9 likes. Resurgence. No, 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 no. ¡Gracias! Hay uno arriba, hay uno arriba, papi, hay uno arriba, hay uno arriba Bueno, veo, bueno, bueno Acuérdese, acuérdese, acuérdese Acuérdese, acuérdese Acuérdese, acuérdese ¡Ah, bueno! Me gustan los guapitos Tenemos los chavos, tenemos los chavos ya Tenemos los chavos, tenemos los chavos Ah, está arriba el jodido acá arriba Tengo un globo, nos podemos ir en el globo De una vez ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Chao, chao! ¡Ven aquí! ¡No nos vamos a poder pasar! ¡Compren, compren, compren! ¡Ah, diablo! ¡Qué a la madre! ¡Mamá mía, mamá mía! ¡Tire el globo mal, papi! ¡Mamá mía! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡El globo, me cago en la madre! ¡Diablo! ¡Ah! ¡A la madre! ¡Mamá mía, papi! ¡Mamá! ¡Mamá mía, papi! ¡Yo bajo ahora! Están en la casa de la abuela, papi, la casa de la abuela, la casa de la abuela, tirad un clúster, tirad un clúster. La casa de la abuela, la casa de la abuela. Estas armas son muy lentas, brother. Están en ti, tú. La casa de la abuela, hay tres, papi. Tirad un clúster, tirad un clúster. Puchando, puchando. ¡Oh! ¡Me quedé pillado! Pero, ¿quiere ahí? ¿Quieres? ¿Quiere ahí? ¿Quiere ahí? ¡Mira eso! ¡Me quedé pillado en la jodida, ven! ¡Gigi, bebé! ¡Gigi! ¡Dímelo, Matthew! ¡Dímelo, Ricardo, copi! ¡Mi, me quedé pillado! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Que me quedé pillado! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No me! Acabo, acabo de ahí. Me quedan llenas de musibetis. Me rompe el placa. ¿Cómo? En la torre, papi. En la torre hay uno. En la torre hay uno. Tengo, no tengo mi... Ahí está. Yo no encuentro la gente, te lo juro. Ahí está, va. Arriba de mí. Arriba de mí. Arriba de mí. Seguí ya. No sé de quiénes son y no son los míos. Había un punto aquí, mano. Mira cómo parte esto todavía. Voy para allá, papi. Voy para allá. Ahora voy para allá. Aire. No ramón. No ramón. ¡Suscríbete! Ahí ellos te disparan con dos o tres balas y te matan Yo creo que está arriba, cabrón Pero no la están ni moviendo porque literalmente van a ser escuchados y los pavos, el loco Pero la ves silent, papi Pau, cabrón, que lo vi más rata, baby Ah, ahí no la mato, ahí no la mato, está muy alto ¡No! Buena, papi, buena, buena, buena Está bien, me ha llevado el otro día ahí, eh Ah, bien, voy para allá ahora, papi Ah, GG No te confío el problema, está ahí, papi Por eso lo tengo activado, papi Por eso desactivado, perdón No te confío, no te confío No te confío No me rompí la... No, abrió el mato para acá Está, cabrón Está demasiado arriba Enemies UAB active Estoy abajo en el baño, bro Si necesitas, tienen precios y 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 ¡Suscríbete!